En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 134 de la legislatura anterior se declara aprobada y el acta de la sesión 135 de la legislatura anterior se queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión número 2 para hoy 12 de marzo. Se ha recibido oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada a discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece excepción a la Ley General de Pesca y Agricultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica. Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido del proyecto Iniciado a Moción, que modifica el Decreto de Ley Nº 3.063 de 1979 para permitir a los municipios requisar inmuebles por motivos de seguridad ciudadana, actualmente radicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Oficio de la Comisión Especial Investigadora, encargada de fiscalizar los actos del Gobierno en relación con los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la empresa de servicios sanitarios Agua San Isidro, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para prorrogar en 15 días su mandato a contar del 21 de marzo próximo, por existir diligencias y audiencias pendientes. Oficio de la Comisión Especial Investigadora, encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con el funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo y la incorporación de nuevas coberturas en este, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para prorrogar en 15 días su mandato, esto a partir del 28 de marzo, con el fin de continuar escuchando a diversas organizaciones para el cumplimiento de su cometido. Proyecto inicial, moción de los diputados señores Lago Marcino y Mellado Don Cosme, que modifica la ley 18.696, con el objetivo de aumentar las exigencias de cumplimiento de frecuencia, regularidad y puntualidad de los servicios de transporte público, establecer sistemas de cobro electrónico y favorecer la transición a vehículos eléctricos en los perímetros de exclusión. Petición de 62 diputados y diputadas, quienes de conformidad con lo dispuesto al artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República, y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicita la creación de una Comisión Especial Investigadora, encargada de recabar antecedentes sobre los actos de gobierno entre los años 2023 y 2024, vinculados a la prevención de incendios forestales y el combate del incendio que afectó a las comunas de Valparaíso, Villa del Mar, Quilpue y Villa Alemana, especialmente respecto al actuar de los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Agricultura y de Hacienda y sus organismos dependientes. La Comisión emitirá su informe en un plazo de 60 días y para el ejercicio de su labor podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Esa es la cuenta para hoy, señor Presidente. Gracias, señor Prosecretario. Minuto de silencio. A continuación y por acuerdo de los comités parlamentarios, la Sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro exfuncionario, don Hernán Almendras Carrasco, quien falleció en febrero pasado y quien desde el año 90 integró el escalafón de la Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados sirviendo los diversos cargos de la vida funcionaria en la corporación. Alcanzó el cargo máximo de carrera mediante concurso interno, el de abogado secretario de las comisiones, el que ejerció en las comisiones de educación, defensa, familia, adulto mayor, derechos humanos y pueblos originarios. Profesor de Derecho en diversas universidades y cultor del derecho parlamentario, en 2013 alcanzó el grado de doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2020 se acogió a jubilación para volcar toda su experiencia y aprendizaje en servir a su comunidad de San Vicente de Tagovatagua. Le solicito a todas y a todos los miembros de esta sala y a los que están en la tribuna, por favor, ponerse de pie. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a don Hernán Almendra Silva, su hijo, que se encuentra con nosotros en la tribuna. Asuntos de la cuenta. Asuntos de la cuenta. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Decreto Ley Nº 3063 del año 1979 para permitir a los municipios requisar inmuebles por motivos de seguridad pública, actualmente erradicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana con el boletín número 15.913-25. Cabe ser presente que este acuerdo requiere de la unanimidad de los congresistas presentes. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno en relación con los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la empresa de servicios sanitarios Agua San Isidro para prorrogar su mandato por 15 días a contar del 21 de marzo en atención a que se encuentran pendientes varias audiencias muy relevantes. ¿Habría acuerdo? Acordado. Acordado. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de fiscalizar los actos del gobierno relacionados con el funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo y la incorporación de nuevas coberturas en este para prorrogar su mandato por 15 días a partir del 28 de marzo con el fin de continuar escuchando a diversas organizaciones para el cumplimiento de su fiel cometido. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de 62 diputadas y diputados quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del reglamento de la corporación solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos de gobierno entre los años 2023 y 2024 vinculados a la prevención de incendios forestales y el combate del incendio que afectó a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, especialmente respecto al actuar de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Agricultura y de Hacienda y de sus organismos dependientes. La Comisión dispondrá del plazo máximo de 60 días para emitir su informe y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? No, no, en votación. No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Han votado todos los señores diputados y las señoras y los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 2 en contra, 28 abstenciones. No alcanzó el quórum requerido. Quiero aprovechar de saludar al doctor Vladis Felsky dos Anjos, cirujano plástico de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, que ha sido invitado por el diputado Lee. Está en nuestra tribuna. Le damos un gran aplauso de bienvenida. Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que declara el 16 de octubre de cada año, como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen. Correspondiente al boletín número 16.568-24. Para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos, pudiendo hacer uso de la palabra hasta 5 diputadas y diputados por 2 minutos cada uno. Rinde el segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, la diputada señora Natali Castillo. Gracias, presidente. Estimada Cámara, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones viene a informar que en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que declara el 16 de octubre de cada año, como el Día de las Bandas, Orquestas Infantiles y Juveniles, Jorge Peña Gen. Esta iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Castillo, Barrera, Bernales, Ramírez y Acevedo, Delgado, González, Marzán, Serrano, Pizarro. La idea matriz consiste en fijar en el calendario nacional, el 16 de octubre de cada año, como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen, en reconocimiento al enorme patrimonio cultural que representan y también al aporte entregado al maestro Jorge Peña Gen en su trayectoria musical y como articulador social. Hace 55 años, el compositor, pedagogo y director chileno Jorge Peña Gen, convencido de que hacía falta entregar herramientas para que los niños y niñas desarrollaran sus capacidades y talentos, formó en 1964 la primera orquesta sinfónica juvenil de Chile, infantil, digo, y de Latinoamérica. Así puso todo su talento al servicio de la formación de niños y niñas que provenían de las escuelas más vulnerables de la región de Coquimbo, impulsando con ello el movimiento de orquesta infantil y juvenil de Chile. Esta iniciativa fue reimpulsada en la década de los noventas por Fernando Rosas, amigo de Jorge Peña Gen, tras un viaje al maestro, a Venezuela, país con gran desarrollo de este tipo de agrupaciones, bandas, orquestas, desde donde surgió la idea de volver a crear este tipo de iniciativas a lo largo de todo el país. En entonces, con el apoyo del Ministerio de Educación, hablamos del año 92, se dio curso en Santiago a un programa de orquestas que otorgó recursos para capacitar a docentes y directores, directoras, lo que trajo como fruto la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. En el año 90, Fernando Rosas, junto al músico Eduardo Carrasco, realizaron un trabajo decisivo, analizaron el nivel de la enseñanza musical de la educación básica, media y superior, además de hacer un catástrofe de orquestas del país, lo que sería base para establecer una fundación de orquestas juveniles, además de brindar talleres, clases, y que se preocupara del transporte, alimentación de los estudiantes, pues son niños y niñas con recursos bajos, limitados. Para financiar este proyecto, se contó con el apoyo gubernamental y con la administración de la Fundación Beethoven, que se establecieron convenios que hoy funciona ya de manera independiente en todo Chile y que actualmente cuenta con su propia institucionalidad, que es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, proyecto que logró que muchos de estos niños y niñas conocieran instrumentos gracias a la orquesta y que hoy también sean músicos profesionales de nuestro país. Las orquestas infantiles y juveniles, así como las bandas, brindan a las niñas y niños adolescentes la oportunidad de aprender a tocar un instrumento y participar en la música de conjunto, lo que les permite desarrollar habilidades técnicas interpretativas de improvisación y una comprensión más profunda de la música. Ser parte de una orquesta implica a trabajar en equipo, lograr un objetivo común, creación de música. Las jóvenes, niñas incluso, aprenden a escuchar a los demás, coordinarse y colaborar, lo que les ayuda evidentemente a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Participar de una orquesta o banda requiere dedicación, práctica regular, disciplina, asistencia a los ensayos, fomentando además compromiso y responsabilidad entre estas personas que desean seguir una carrera además profesional en la música. Por eso resulta un deber entregarle un debido reconocimiento y valorización a las orquestas infantiles y juveniles de Chile como una forma de reivindicar la tremenda labor social, educativa y cultural que realizan permitiendo que niñas, niños y adolescentes desarrollen capacidades de talento en más de 500 orquestas y bandas juveniles e infantiles repartidas en 200 comunas del país. Y para que el mejor momento de poner en realce su trabajo es que el 16 de octubre sea el día de las bandas y orquestas infantiles y juveniles de Chile, Jorge Peña Gen, en honor a quien fue su fundador, asesinado en 1973 por la caravana de la muerte. La comisión coincidió con la propuesta de este proyecto, lo votó en general como en particular de manera unánime con los votos de los diputados Gustavo Benavente, Alejandro Bernales, Eduardo Durán, Mauricio Ojeda y Sebastián Videla, y de las diputadas Viviana Delgado, Catalina Pérez, Daniela Serrano y Natali Castilla. Por los argumentos y las razones señaladas, la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones recomienda a la sala aprobar el texto de ley que se acaba de interpretar o de leer. Gracias. Tiene la palabra la señora Carmen Gers. Gracias, Presidente. Declarar el 16 de octubre de cada año como el Día de las Orquestas Infantiles y Juveniles, Jorge Peña Gen, es un ejercicio de memoria imprescindible en esta atmósfera de negacionismo que alienta la impunidad y, por tanto, la eventual repetición de crímenes de exterminio. Visibilizar el compromiso como compositor y director de orquesta de Jorge Peña Gen, que buscaba encauzar vocaciones de niños y juventudes históricamente vulnerados, fundando la primera orquesta infantil de América Latina, es necesario para comprender las profundas convicciones democráticas que tuvo el proyecto de la Unidad Popular como proceso transformador que bregó por transformaciones modernizadoras hacia una sociedad más inclusiva. Sabemos que en respuesta a esto fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Jorge Peña Gen fue torturado y asesinado junto a otros 14 presos políticos por la caravana de la muerte el 16 de octubre del 73 en el regimiento Arica de la Serena, comitiva liderada por el general Sergio Arellano Estar con delegación especial de Augusto Pinochet, que recorrió, como sabemos, ciudades cumpliendo su cometido, asesinar opositores políticos, lo que fue solo el comienzo, pues luego en la denominada operación retiro de televisores, se lanzaron al mar los restos de estos ejecutados políticos inhumados en fosas clandestinas. Porque nada y nadie está olvidado debemos aprobar este proyecto. Honor y gloria a Jorge Peña Gen. Don Nelson Venegas tiene la palabra. Señor Presidente, quiero hablar en representación del Partido Socialista para honrar y homenajear también la memoria, el legado absolutamente importante del socialista Jorge Peña Gen. Es absolutamente potente el hecho que vimos, por ejemplo, en la última oportunidad en el Festival de Viña, cuanto miles, por no decir millones de personas, corearon y aplaudieron la música clásica, la música docta en una actividad masiva. Eso nos hace reflexionar cómo nuestro pueblo necesita, requiere y le gusta la música clásica, la música docta. Y por lo tanto, eso tiene que ver también con lo que realizó Jorge Peña Gen, que en el año 1964, un adelantado de su época, fue capaz de llevar esta música que solo estaba instalado en los grandes circuitos de la elite al pueblo chileno. Eso es lo más maravilloso. Y se ha formado hoy día una red donde hoy día existen 18 orquestas sinfónicas, en la cuarta región, en la región de La Serena. A mí me tocó conocer la experiencia de lo que ocurría, por ejemplo, en la Municipalidad de Ovalle, donde se constituyó la Escuela de Música, con una fuerte inversión de la alcaldesa en esa época, Marta Lobo, donde se desarrolló profundamente lo que tiene que ver, insisto, con llevar el arte, la cultura, que antes estaba encerrada en las oficinas, a los lugares más populares. Aquí esta es una cuestión que nace desde la propia gente, la gente lo valora. Hay que señalar también que tuvo una actuación importante la concejal socialista, Carmen Zamora Jopia, que fue una de las que intervino precisamente en la realización de este proyecto, que realizó la capacitación, la asistencia y la colaboración en conjunto con otras y otros actores que han permitido, como por ejemplo Christian Monreal, que permitieron llevar a cabo este proyecto. Por supuesto que le haremos un homenaje a la memoria de este gran militante socialista que fue asesinado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado. Gracias, presidente. El reconocimiento, apoyo y valorización siempre son esenciales para cualquier actividad, pero lo más aún cuando se trata de arte y cultura. Y es que reconocer cada 16 de octubre como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile permitirá fomentar la apreciación cultural en nuestros niños, niñas y jóvenes. Esta iniciativa permitirá que los más jóvenes se empapen de nuestra cultura, la disfruten, representen y se enorgullezcan de ella. Quiero, durante esta intervención, saludar y entregar todo mi reconocimiento a dos grandes y talentosísimas agrupaciones de nuestras comunas, los maipusitos y la banda infantil y adolescente de Maipú. Es fundamental que como país instauremos y fomentemos la cultura de nuestros niños y jóvenes durante la etapa escolar. Por eso es que como diputación seguimos luchando por el reconocimiento de los colegios artísticos de primero a cuarto medio. Por más arte y cultura para los jóvenes de nuestro país, apruebo y celebro este proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada. Se ofrece la palabra. Por favor, Diputado, tiene la palabra hasta por dos minutos. Muchas gracias, Presidenta. Y primero que todo quiero agradecer y felicitar a la Diputada Castillo por llevar a esta discusión justamente a la Comisión de Cultura. Y yo quisiera agregar algunas cosas que comentaban, ¿cierto?, quienes mantenieron la palabra, como por ejemplo el reconocimiento a Jorge Peña Gen. Pero también quisiera en esta pequeña intervención señalar la importancia también que tuvo la primera dama, la señora Luisa Durán. porque fue justamente ella junto con el maestro Fernando Rosa que retomaron el legado del maestro Peña Gen creando la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, que es una institución hoy día que ha sido muy relevante para miles de niños, niñas y jóvenes que viven en nuestro país. Hoy día, esta fundación tiene, en el 2001 tenía catastrada 50 orquestas y hoy hay más de 500 agrupaciones de Arica a Punta Arenas de jóvenes de distintos colegios que se unen en torno a la música, a la música como se llaman clásica, también a interpretar, yo me he tocado ver por ejemplo cómo distintas orquestas interpretan música de Bordemar, de Jaime Barría, en distintas partes de su repertorio en todo Chile y esto, las orquestas juveniles son claves, son claves y demuestran cómo el arte y la cultura son una herramienta poderosa para que nuestros niños, nuestros jóvenes, cierto, tomen este camino hermoso que brinda la música. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra pero se cierra el debate. Juan Santana, el último que ha hablado. Ah, ahora. Gracias, Presidenta. Músico, maestro y humanista mártir, establecer el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Juveniles es un reconocimiento tan tardío en nuestro país como necesario y es que dentro de todas las características que uno podría mencionar de Jorge Peña Gen se está reconociendo posiblemente la más valiosa de ellas. Por cierto, que él fue un gran compositor, director de orquesta e instrumentalista. Por cierto, que también nos llena de orgullo que haya sido militante del Partido Socialista de Chile. Pero todo eso se queda corto. El gran legado que nos deja, señora Presidenta, va más allá y es el haber sacrificado su propia carrera por la pasión que sentía educando, difundiendo y enseñando masivamente la música, sobre todo entre los niños y niñas más humildes de nuestro país. Creador de la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y de Latinoamérica, buscó la inclusión social a través de la participación en orquestas. Gracias a este proyecto, muchísimos jóvenes de escasos recursos pudieron vincularse y formarse por primera vez a través de la música. Por su dedicación a ellos, Chile le estará eternamente agradecido. Lamentablemente, señora Presidenta, esta hermosa labor lo condenó a su muerte. Considerando un extremista, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 y asesinado el 16 de octubre por la caravana de la muerte en la región de Coquimbo. Lo habrán asesinado, pero su idea sigue vigente y se reconoce en este proyecto. La educación debe ser integral, completa y en eso la música cumple un rol fundamental. Honor y gloria para Jorge Peña Gen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Sara Concha, usted había pedido intervenir. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. La música presidenta en Chile y en general es un lenguaje universal que trasciende fronteras y también une corazones siempre y cuando se use bien y no sea ideologizado. Pero en Chile las bandas y orquestas infantiles y también juveniles son prácticamente un pilar fundamental para la formación de nuestros jóvenes no solo en términos musicales como tal sino también en su desarrollo personal y social y por qué no decir también una herramienta para poder sacar incluso a jóvenes de la delincuencia. Al declarar el 16 de octubre como un día de la banda y de orquestas infantiles y juveniles en Chile estamos reconociendo y celebrando un arduo trabajo de dedicación y talento de cientos de jóvenes y niños en nuestro país que participan de estas agrupaciones. Además, estamos también destacando la importancia de la música como una herramienta educativa e integral y también social. Este día no solo es un día que se podrá celebrar sino también una oportunidad para concientizar a la sociedad sobre la importancia de apoyar y promover la educación musical en nuestra escuela y también en nuestras comunidades. La música no solo enriquece vidas, presidenta, sino también promueve el desarrollo cognitivo, emocional, social en nuestros jóvenes, en nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, creo que es una buena herramienta, una buena instancia para usar la música como un mecanismo de poder aportar también en el desarrollo de nuestros jóvenes y sacarlos, como decía, de la delincuencia, del consumo de alcohol y drogas cuando se usa bien. Por lo tanto, es un proyecto que voy a apoyar y voy a votar a favor en esta oportunidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Cerrado el debate. Iniciando la orden del día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social correspondiente al boletín 15.661-07. Por acuerdo a los comités, el plazo de inscripción para hacer uso de la palabra será de hasta 30 minutos de iniciada la discusión y se votará con los que hayan intervenido pudiendo insertar sus discursos quienes no alcancen a hacerlo. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra cabe ser presente que el informe ya fue rendido. diputado Nelson Venega tiene usted la palabra no está no está diputado Leonardo Soto tiene usted la palabra gracias señora presidenta la bancada del partido socialista va a aprobar en general y en gran parte del articulado de este proyecto de ley que lo que busca es fortalecer mejorar hasta endurecer la persecución penal particularmente tratando materias de reincidencia de imputados esto tiene varias razones una primero el contexto en que estamos hoy día Chile enfrenta como nunca un problema de seguridad muy relevante y que lo obliga también a tensionar su sistema judicial su sistema penal para poder atender a la demanda de mayor seguridad de mayor tranquilidad que tienen millones y millones de chilenos frente especialmente a la nueva criminalidad al nuevo crimen organizado por eso la reincidencia es algo importante ¿qué significa esto? que las personas delincuentes que han cometido uno, dos, tres varios delitos y vuelven al sistema penal como imputados tengan un correlato tengan una consecuencia respecto de su permanente adhesión a los patrones delincuenciales y por eso este proyecto de ley agrava la pena del reincidente y del multireincidente aún más establece y da reglas específicas a los tribunales para que apliquen sanciones más altas sanciones más severas no es lo mismo un imputado primerizo que primera vez que comete un delito que alguien que es multireincidente y estas normas establecen una clara diferencia y que van a por supuesto neutralizar sobre todo al reincidente en toda clase de delitos graves pero también hace un conjunto de modificaciones que son muy importantes a mí en particular me he respaldado entusiastamente lo de la cooperación eficaz se regula de manera sistémica la cooperación eficaz que son los incentivos que se le producen en el sistema judicial a los delincuentes para que puedan precisamente colaborar con la investigación entregar a los cabecillas a los jefes de sus bandas criminales y se puedan tener sanciones ejemplares por supuesto que hay beneficios asociados pero es la manera en que en todas partes del mundo se ha logrado desbaratar a las grandes mafias italianas a las mafias turcas etcétera por eso este proyecto de ley hay que probarlo pero tiene tres tres problemas graves que también hay que enfrentar uno tiene una norma defectuosa que establece erradamente que el enajenado mental un imputado enajenado mental que tiene demencia que está en la cárcel se mantenga en la cárcel privado de libertad a la espera de un informe psiquiátrico que la ley obliga a obtener y que demora entre un año y dos años está lleno de enajenados mentales que han sido asesinados que se han suicidado que han tenido violaciones múltiples anterior de la cárcel hace 30 días hubo uno que se suicidó en la cárcel de la penitenciaría al estar en contacto con la población criminógena y lo del punto medio de la determinación judicial de la pena también hay que rechazar gracias presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán el diputado Francisco Pulgar tiene la palabra muchas gracias presidenta y en este proyecto claramente lo voy a votar a favor en materia general atendiendo al enfoque que se le está dando en este proceso endurecer las penas creo que es algo que va en la línea correcta respecto a lo que estamos viviendo no obstante hay que hacer presente respecto a lo que se ha hablado sobre la prisión preventiva han habido casos de personas que han estado privadas de libertad en prisión preventiva un año ocho meses dos años presidenta y al final del trámite judicial resultan inocentes justicia y reparación digámoslo con toda su letra esto no ha ocurrido en varios de los casos y que han sido de connotación nacional donde los medios de comunicación de manera sensacionalista llegan en la etapa inicial pero en la etapa posterior nadie hace ni siquiera una reparación de imagen respecto a estos temas por otra parte presidenta hago un llamado también a los colegas de derecha e izquierda atendiendo a lo que hoy hay necesidad en la ciudadanía soy autor de un proyecto de ley donde se busca que el delito de corrupción no prescriba presidenta y lamentablemente no ha habido voluntad por este parlamento para abordar ese tema los delitos de corrupción hay que perseguirlos pero también no pueden prescribir es lo que pide la ciudadanía hoy en este momento más allá del combate al crimen organizado creo que las organizaciones delictuales que defalcan al estado de Chile a través de los distintos mecanismos municipalidades corporaciones o oposición dominante política también hay que perseguirlos presidenta muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Raúl Leiva muchas gracias presidenta a mi juicio este es el proyecto más importante o la modificación más importante a la reforma procesal penal establece y propone un nuevo artículo 69 una nueva forma de computar la pena donde actualmente los tribunales siempre aplican desde el mínimo de la pena propuesta en el código penal lo que establece este proyecto de ley es que por causa justificada se pueda modificar pero la regla general es que se aplique la media de esa condena propuesta por ejemplo presidio mayor en su grado mínimo de 5 a 10 años que el tribunal tenga que partir de los 7 años y medio para poder ponderar y aplicar esa condena además este proyecto de ley establece o propone un artículo 68 que también es muy importante estableciendo un marco rígido para la aplicación de las condenas excluyendo el grado mínimo si es compuesto o el mínimo si consta un solo grado cuando concurren agravantes en la comisión de un delito cuando se está cumpliendo una condena o quebrantamiento si existe una condena anterior de mayor o igual pena o si existe condena por delitos de la misma especie vale decir se agrava la pena para los reincidentes y esta es una norma fundamental además este proyecto de ley propone una norma extraordinaria en nuestra legislación que es sumamente importante para desbaratar el crimen organizado que dice relación con la cooperación eficaz que hoy día ya se aplica en delitos económicos ya se aplica en ley de drogas pero permite a través de una cooperación eficaz una cooperación eficaz calificada y también una cooperación eficaz de condenados poder descompartimentar los secretos o la forma en que trabaja el crimen organizado por eso esta norma en ese sentido es fundamental además este proyecto de ley establece una serie de normas también en materia de crimen organizado que va a permitir proteger a todos los intervinientes dentro del proceso penal para el debido resguardo frente a las amenazas del crimen organizado a través de sistemas de protección para todos los intervinientes finalmente dentro de muchas normas también propone la reformalización que hoy día es una práctica judicial cuando en el desarrollo de un proceso criminal existen nuevos antecedentes hoy día hay una práctica judicial que permite la reformalización y no iniciar de nuevo lo que hace este proyecto de ley es reconocer esa práctica darle asidero legal y permitir que los procesos criminales avancen de manera más rápida además se va a reponer una indicación que tiene por objeto que efectivamente dentro del proceso penal se pueda tal como ocurre después de la ley de agenda corta para delitos contra la propiedad desarrollar procedimientos abreviados en otro tipo de delitos para agilizar las condenas gracias diputado tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum diputado gracias presidenta presidenta desde hace más de 20 años está en vigencia en nuestro país la reforma procesal penal que alteró el sistema de persecución y enjuiciamiento de los delitos y crímenes que ocurren en Chile este sistema se caracteriza por incluir un organismo autónomo que investiga y persigue la responsabilidad penal que es el ministerio público la fiscalía además de otros intervinientes como la defensoría penal pública que provee asistencia y defensa a los imputados que no cuentan con una defensa privada desde dicha época la reforma procesal penal ha sido objeto de múltiples otras reformas modificándose aspectos de la persecución que se han estimado como deficitarios o que incentivaron cambios para que sea óptima dentro de estos últimos cambios está por ejemplo la más reciente modificaciones para la persecución del crimen organizado uno de los aspectos recurrentes criticados por los expertos es la tolerancia que el propio sistema tiene con la reincidencia y la reiteración criminal esto es aquellas personas que delinquen en múltiples ocasiones y siguen obteniendo condenas de baja entidad lo que favorece su libertad o bien que tienen múltiples detenciones exigiendo un trabajo de las policías que no presentan correlato en el aspecto judicial lo anterior incentivó la presentación de esta iniciativa de ley propuesta en el senado que sufrió importantes modificaciones tras la inclusión de su tramitación del gobierno y su paso luego por la cámara de diputados así si bien la idea central del proyecto es practicar modificaciones para redigizar el sistema de aplicación de penas y evitar que la reincidencia no sea objeto de sanciones graves se han introducido además múltiples otras modificaciones sobre las más valoradas aspectos del sistema procesal penal presidenta yo me quiero referir solamente un par de ellas primero las nuevas reglas de determinación de la pena y mayores medidas de protección de intervinientes y sujetos procesales en ese caso se modifica el código procesal penal para incorporar nuevas medidas de protección de las distintas intervinientes del proceso penal que están sometidos a riesgo a los fiscales por ejemplo abogados asistentes del fiscal del ministerio público los jueces agentes encubiertos informantes y reveladores testigos protegidos peritos y víctimas en el caso de las nuevas reglas de determinación de la pena se modifica el código penal para incorporar nuevas reglas de determinación de las penas orientándolas hacia una sanción más drástica en el caso de condenados reincidentes y generando un nuevo marco de determinación por el que si el juez como regla general dispondrá la pena media del grado o cuantía que señale la ley incorporando a sí mismo los criterios para disminuirla o elevarla presidente nosotros vamos a votar a favor de este proyecto creo que es necesario ir endureciendo penas y haciéndolas efectivas la población no entiende por qué hoy día los delincuentes están libres y ellos están encerrados en sus casas gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado johannes kaiser muchas gracias señora presidenta este proyecto de ley señora presidenta viene a reforzar un tema que nosotros hemos con el cual nosotros hemos estado una situación compleja que ha estado enfrentando la justicia y por supuesto la sociedad también como es que mucha gente que comete delitos lo hace de manera reiterada y la reiteración en la comisión de delitos efectivamente conduce a que ciertos jueces lo perciban con mayor severidad pero no siempre este proyecto de esta manera tiene por intención sancionar con mayor dureza a quien se ha negado a resocializarse a quien se ha negado a tomado la decisión voluntaria de mantenerse en el camino de hacerle daño a sus conciudadanos eso señora presidenta creo yo que es de toda lógica aprobarlo y respaldarlo en Chile el delincuente tiene que tener claro que su accionar tiene consecuencias que su accionar va a tener consecuencias que le van a hacer la vida más difícil a él que el estado está dispuesto a quitarle la libertad y a quitarle una serie de beneficios a aquel que le hace daño a su prójimo sin esa conciencia señora presidenta vamos a seguir teniendo casos en los cuales hay personas con multiplicidad de condenas y que siguen circulando entre nosotros eso debe terminar y espero que este proyecto de ley ayude a terminarlo muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado bernardo berger muchas gracias señora presidenta honorable cámara la reforma procesal penal conocida por establecer lo que comúnmente se denomina la puerta giratoria ha permitido que delincuentes tras cometer crímenes queden en libertad debido a los largos plazos de investigación salidas alternativas y suspensiones condicionales esta situación ha contribuido a que los asaltos y la delincuencia continúen siendo una constante en las calles de chile y ahora de manera especial en las calles de regiones que solían ser tranquilas apoyaré este proyecto de ley ya que propone limitar la concesión de salidas alternativas y suspensiones condicionales del procedimiento evitando así que reincidentes queden libres en las calles además resalto otros mecanismos como la protección a fiscales que investigan el crimen organizado y la cooperación eficaz para facilitar la obtención de antecedentes que permitan esclarecer la comisión de delitos es crucial que hoy aprobemos los artículos que permiten la reformalización de la investigación penal esto clarificará las normas sobre la carga y el estándar de prueba mejorando la eficacia del proceso penal y asimismo con el procedimiento abreviado que permitirá un uso más eficiente de los recursos de tribunales y fiscalías enfocándose así en delitos de mayor connotación social sin embargo la problemática no termina aquí no avanzamos y logramos un sistema penal más efectivo si un sistema penitenciario capaz de gestionar adecuadamente la creciente población penal esta población recibe garantías disfrazadas de derechos humanos que en realidad facilitan la comisión de delitos que desde el interior de los recintos penitenciarios si no abordamos la problemática carcelaria este año enfrentaremos un colapso inminente señora presidenta apruebo el proyecto he dicho muchas gracias honorable cámara muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado nelson venegas muchas gracias señora presidenta mire esta es una de las reformas más importantes y más sustantivas que ha tenido nuestro código procesal penal en su vigencia y sin duda que trae y tiende a resolver situaciones que son muy complejas yo quiero hacer algunas apreciaciones que lo que tiene que ver con la reformalización porque de una otra manera ya la reformalización existe ya el ministerio público la realiza o lo que tiene que ver también por ejemplo con el enajenado mental que podría eventualmente vulnerar ciertos tratados internacionales que como todos sabemos están incorporados en nuestra propia constitución desde que lo reconoce el artículo 5 la constitución pero yo la reflexión que quiero hacer es en torno al tema político vinculado a la seguridad yo que soy una persona de izquierda siento que este no es un tema que deba ser la seguridad un patrimonio de los sectores de derecha la izquierda chilena o los sectores privilegistas también tienen que tener un discurso que esté asociado precisamente al tema de la seguridad acaso los ideales que promovieron precisamente la izquierda no es la de protección frente al abuso así ocurrió por ejemplo con el tema de los trabajadores que eran vulnerados en sus derechos por sus explotadores así ocurrió por ejemplo con los campesinos que también eran vulnerados por un sistema de producción casi feudal así ha ocurrido por ejemplo con la industria que ha sido vulnerado también por el abuso del capital financiero usurero así ha ocurrido por ejemplo con las mujeres que eran vulneradas en sus derechos por la violencia patriarcal así ha ocurrido con el tema de las diversidades sexuales donde muchas veces también han sido discriminados la izquierda siempre asumió un rol de protección y entonces yo me pregunto y les pregunto acaso los pobladores la gente que vive en las poblaciones no está siendo hoy día sujeto de vulneración y de abuso de las propias redes criminales que viven dentro de sus poblaciones no son precisamente la gente más sencilla la más humilde que vive dentro de las poblaciones quienes por ejemplo efectivamente tienen que estar encerrados o ven por ejemplo como sus hijos ni siquiera pueden salir a la calle porque pueden caer ya sea en una red de tráfico o algo por el estilo yo creo que la izquierda tiene que actuar sin complejo respecto de temas de esta naturaleza anteriormente lo defendíamos porque hablábamos del estado de necesidad porque muchas veces la gente robaba porque tenía hambre pero seamos honestos lo que hoy día está ocurriendo respecto de la delincuencia tiene que ver con cuestiones mucho más complejas y donde como señalaba anteriormente las redes de narcotráfico o las redes criminales están manteniendo atemorizado a nuestro pueblo la gente que tiene recursos tiene cámaras de vigilancia tiene guardias privados tiene mejores policías municipales tiene condominios cerrados sin embargo la gente que nosotros defendemos que es la gente trabajadora la gente de esfuerzo la gente que sueña con un futuro mejor también requiere seguridad y debemos otorgársela he dicho señora presidenta gracias diputado tiene la palabra el diputado Enrique Lee gracias presidenta sin duda voy a apoyar y aprobar este proyecto va en la dirección correcta como tantos proyectos indudablemente que es un grano de arena tiene que sumarse a otras iniciativas como por ejemplo la presentada hace un tiempo en relación a agravar la pena a aquellos inmigrantes en situación irregular que cometen delito y por qué presidenta no se trata de discriminar sino que existe un atenuante que es la irreprochable conducta anterior y que muchas veces se aplica a estos inmigrantes pero sin que esto en realidad signifique que estas personas tengan una irreprochable conducta anterior lo que significa es que no contamos con los antecedentes penales de estos inmigrantes en situación irregular por lo tanto hay varias modificaciones que podemos hacer a la persecución penal a las sanciones penales pero también no nos olvidemos que el camino para solucionar la grave crisis de seguridad que vive Chile no solamente se hace a través de leyes de iniciativas legislativas sino también por otras vías por ejemplo que no se siga dirigiendo el crimen desde las cárceles no implica una nueva ley el evitar de que sean los privados en libertad los que a través de llamadas celulares dirijan verdaderas bandas de crimen organizado no requiere de nuevas leyes tener mejor y más dotación de carabineros no requiere de nuevas leyes tener mejores condiciones para gendarmería no requiere de nuevas leyes lo que sí requiere son de recursos y por eso es que pedimos insistimos que el gobierno también al mismo tiempo en que apoya estas iniciativas también no descuide las materias económicas porque día a día Presidenta Chile se está empobreciendo más y resulta que todos acá estamos claros de que para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos necesitamos recursos así que el llamado a no seguir empobreciendo a Chile gracias Presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa se inscribió dice gracias tiene la palabra la diputada Sara Concha gracias Presidenta quisiera partir respaldando un proyecto de ley que es crucial y que busca modificar ciertos cuerpos legales con el único objetivo de mejorar la persecución penal enfocándose especialmente en la reincidencia y un delito de mayor connotación social la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad son responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno es por esto también que es muy importante fortalecer nuestro sistema judicial y penitenciario para garantizar que quienes infringen la ley sean debidamente responsabilizados y que se tomen medidas efectivas para prevenir la reincidencia este proyecto de ley Presidenta propone una serie de medidas destinadas a lograr este objetivo en primer lugar busca establecer penas más severas para aquellos que reinciden en la comisión de delitos reconociendo que la reincidencia es un factor importante a considerar en la determinación de la pena además se propone implementar programas de rehabilitación y de reinserción social más efectivos para los infractores con el fin de reducir las tasas de reincidencia y brindarles una oportunidad real de reintegrarse a la sociedad de manera productiva es importante destacar que este proyecto de ley también aborda específicamente los delitos de mayor connotación social aquellos que tienen un impacto significativo en la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad al fortalecer la persecución penal de estos delitos estamos de alguna manera enviando un mensaje claro de que no toleraremos la violencia el crimen organizado o cualquier forma de conducta que amenace la tranquilidad pública y la aprobación de esta ley es importante hacia nuestros esfuerzos por construir una sociedad más segura y tranquila para todos en medio de una de las más grandes crisis de seguridad que estamos enfrentando como país desde ya presidenta desde el partido social cristiano anunciamos nuestro voto a favor de este proyecto de ley muchas gracias gracias diputada se ofrece la palabra se ofrece la palabra cerrado el debate en segundo lugar corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía correspondiente al boletín 16.497 raya 04 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de educación la diputada Elia Molina diputada por favor muchas gracias por la oportunidad este es un proyecto de ley que modifica la ley número 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía en segundo trámite constitucional de acuerdo al boletín 16.497 guión 04 guión s señor presidente honorable cámara me corresponde informar el proyecto de ley que modifica la ley 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía de origen en una moción de las senadoras y senadores Carmen Gloria Aravena Fidel Espinosa José García Yasma Probosti Gustavo Sangüesa en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma correspondiente al boletín número 16.497 guión 04 constancia reglamentaria idea matriz o fundamental la idea matriz de la iniciativa consiste en modificar el inciso segundo del artículo 36 transitorio de la ley número 20.903 con la finalidad de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía suprimiendo la distinción asociada a su fecha de creación y años de acreditación segundo normas de quorum especial el senado consideró que no hay normas de este carácter calificación con la cual la comisión coincidió tercero normas que requieren trámite de hacienda el proyecto de ley aprobado por la comisión no requirió ser reconocido conocido por la comisión de hacienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del reglamento de la corporación cuarto aprobación del proyecto el proyecto de ley se aprobó en general y en particular por unanimidad en la comisión de educación votaron a favor los diputados y diputadas Mónica Arce Héctor Barría Sergio Bobadilla Elia Molina Alejandra Plasencia Gaspar Rivas Emilia Snyder Estefan Schuber y Daniela Serrano tramitación del proyecto en la discusión de esta iniciativa participaron el senador José García Ruminó y la subsecretaria de educación señora Alejandra Arratia El senador en su calidad de autor explicó el contenido del proyecto de ley señalando que las carreras de pedagogía ofrecieron en su oportunidad carreras de licenciatura en pedagogía como continuadoras de carreras técnicas sin embargo fruto de distintas modificaciones a la carrera docente quedó establecido que quienes cursaban esta modalidad de educación deberían rendir nuevamente la prueba de selección universitaria quedando supeditada la continuidad de estudios al puntaje que obtuvieran los estudiantes en dicha evaluación en razón de lo anterior manifestó que los estudiantes reclamaron aquello no fue lo ofrecido ya que al aprobar la carrera técnica inmediatamente deberían poder continuar con la licenciatura en pedagogía en este orden las ideas indicó que en la ley el reajuste del sector público se eliminó este requisito sin embargo se generó un nuevo problema ya que quedaron sin requisitos de admisibilidad las carreras que tienen menos de tres años de acreditación y aquellas carreras con autorización previa al 2019 razón por la cual los decanos solicitaron que se genere un proyecto que homologue los requisitos de admisión a las carreras de pedagogía en el intertanto la superintendencia de educación superior dictaminó que deben aplicarse las mismas normas para todos así las cosas manifestó que el objetivo de este proyecto de ley es otorgar certeza jurídica al consagrar en una ley lo señalado por el dictamen de la superintendencia sostuvo finalmente que la urgencia de esta norma viene dada por el hecho de que actualmente es periodo de matrículas para las universidades la subsecretaría por su parte afirmó que el ejecutivo está de acuerdo con el proyecto de ley puesto que viene a subsanar un vacío legal que se produjo recalcó que es un proyecto de carácter transversal y que cuenta con el apoyo de todos los actores de la educación la comisión concordando plenamente con la propuesta la puso en votación el proyecto resultó aprobado tanto en general como en particular por la unanimidad de esta forma y de esta forma la comisión aprobó el texto del proyecto en los mismos términos que lo hicieron en el senado en definitiva el proyecto aprobado consta de un artículo único que suprime en el inceso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley número 20.903 la frase implementado con anterioridad anterioridad al año 2019 que cuente con una acreditación mínima de tres años es todo cuanto puedo informar señora presidenta señor presidente muchas gracias diputada honorables están tocando los timbres hace mucho rato no tenemos el cuórum para seguirse sonando por lo tanto suspendemos por cinco minutos diputada Elia Molina tiene la palabra ahí estoy ¿no? sí muchas gracias señor presidente señor presidente un estudio realizado en el 2019 por el centro de políticas públicas en conjunto con el consejo de rectores de las universidades chilenas estipuló que un 58% de los docentes carece de título en la enseñanza media carece de título pedagógico cifra que según el propio Mineduc ha ido en aumento es por eso que la presente iniciativa de ley tiene como objetivo asegurar la calidad del sistema educacional fortaleciendo la ley 20.903 del sistema de desarrollo profesional docente permitiendo avanzar en el desarrollo profesional a través de la homologación de requisitos de admisión universitaria para la carrera y programas de pedagogía como también la prosecución de estudios la educación media técnico profesional abarca el 37% total de los estudiantes de tercero y cuarto medio de todo el país para el 2022 representa más del 50% de la matrícula de primer año en carreras universitarias de pregrado actualmente contamos con un vacío legal ya que no se les permite a las y los profesionales técnicos que han estudiado pedagogía con menos de tres años de estudio puedan reconocer sus estudios para continuar la licenciatura existen obstáculos donde deben rendir nuevamente la prueba de selección universitaria quedando su desarrollo profesional docente supeditada al puntaje que tienen para continuar sus estudios aquello es inaceptable y en contra del fortalecimiento del desarrollo profesional docente es por ello que valoro esta iniciativa de homologación de requisitos de admisión a las carreras de pedagogía porque pone en el centro y en valor al desarrollo docente además de entregar certezas jurídicas para las 46 instituciones públicas y privadas que entregan educación técnica profesional y sobre todo permitirá a los 18.000 docentes cursar la carrera de pedagogía señores presidentes como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo estamos cambiando vidas estamos fortaleciendo la educación pública y estamos dando mayores oportunidades a sus futuros decentes por eso voto a favor señor presidente muchas gracias gracias diputada no habiendo más inscritos se cierra el debate en tercer lugar corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad correspondiente al boletín 14.744 guión 35 para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de personas mayores y discapacidad la diputada catalina del real vayan a buscarla la cata que está allá arriba diputada del real diputada del real diputada del real Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en el proyecto de ley que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley 20.422 que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Boletín 14.744 raya 35. Señor Presidente, Honorable Cámara, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto ya referido, originado en moción de los diputados Bernardo Berger, Sofía Cid, Catalina del Real, autora, Camila Flores, Harry Jurgensen, Carolina Marzán, Claudia Mix y Francesca Muñoz. La idea matriz que motivó a los autores de esta iniciativa para presentar esta propuesta de ley es lograr hacer más expedito y eficiente los trámites relativos al otorgamiento y o renovación de los beneficios legales que el Estado confiere a personas con discapacidad, como asimismo precisar los criterios para el otorgamiento o renovación de tales ayudas. Sobre el particular cabe recordar que la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad define a las personas con discapacidad como aquellas que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Así, el segundo estudio nacional de discapacidad señala que en Chile hay un total de 2,8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 2,7 millones son adultos mayores de 18 años. Es decir, un 20% de la población nacional de adultos tiene discapacidad. Es más, dicho estudio precisa que el 16,7% de la población de más de dos años se encuentra en situación de discapacidad. El propio instrumento demuestra que el 6% de personas discapacitadas declara no tener acceso a rehabilitación. Es más, una de cada 40 personas tiene una discapacidad de grado severo y el 34,6% de los hogares tiene al menos un integrante con discapacidad. En la relación de género se sostiene que el 58% de las personas son mujeres y que la deficiencia más prevalente es física con un 31,3%. Serguida de la visual con un 19%. Por otra parte, subrayan que los servicios relacionados con la discapacidad constituyen un derecho humano y como tal una preocupación de la sociedad que debe ser asumida desde la perspectiva intersectorial, ya que la multicausalidad de la discapacidad y la complejidad de los diversos factores que interactúan para producirla nos empujan a buscar enfoques y estrategias que permitan dar respuestas integrales, insertas en los programas y políticas públicas, de atención a las personas con discapacidad para su rehabilitación e inserción social. Para lograr lo anterior es necesario hacer más expedito y eficientes los trámites relativos al otorgamiento y o renovación de los beneficios que el Estado otorga a estas personas. Como por ejemplo, un botón. Cuando una persona cambia de categoría al cumplir 18 años para el pago de subsidio de pensión, la aceptación o rechazo demora entre 4 a 8 meses y si es aceptada la solicitud, el pago que es retroactivo demora de 2 a 4 meses, con la consiguiente merma económica o perjuicio para la familia y el eventual beneficiario. En materia de gestión es absolutamente necesario adecuar o modificar los criterios para el otorgamiento o renovación de subsidios y o pensiones que el Estado concede a las personas en situación de discapacidad, teniendo a la vista las innumerables trabas que hoy el sistema produce, provocando una excesiva burocracia en las postulaciones para tener acceso a los citados beneficios y transformando el eventual apoyo en un trato denigrante. Recordarán ustedes que el programa de gobierno del presidente Piñera para el periodo de 2018-2022 estableció la necesidad de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y etapas del ciclo vital, de manera que puedan concretar una efectiva inclusión social. Obviamente, el mismo establece dentro de sus objetivos y medidas en materia de discapacidad, perfeccionar la legislación de seguridad social para las personas con discapacidad, de forma que jóvenes no pierdan los beneficios de su plan de salud familiar por el hecho de trabajar. También se flexibilizarían los requisitos para mantener el derecho al pilar solidario en el caso de quienes opten por trabajar. En cuanto al contenido del proyecto de ley, este está sustentado en un artículo único que tiene por finalidad agregar el artículo 12 de la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, un inciso tercero del siguiente tenor. El Estado propenderá la utilización de herramientas que garanticen el acceso más expedito posible de las personas con discapacidad a los beneficios establecidos por ley. Esto incluirá tanto medidas administrativas destinadas a adecuar cuando sea necesario los trámites y procedimientos administrativos en los que participan personas con discapacidad, como también la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos. En cualquier caso, el Estado deberá procurar eliminar toda medida o trámite o procedimiento que pudiese menoscabar la dignidad de las personas con discapacidad. La Comisión en su debate en general escuchó a diversas personas, incluyendo a familiares directos de un niño de 12 años de nombre Matías, que precisamente es su recuerdo del nombre coloquial de esta iniciativa, pues falleció tras soslayar un verdadero calvario entre trámites burocráticos y excesivas esperas para que el Estado, a través de sus diversos servicios, lo reconociera como sujeto activo de los beneficios asociados a su evidente discapacidad. Es así como esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó por unanimidad tanto la votación general como la particular de esta iniciativa. Y es la razón más poderosa que me lleva a solicitar de igual modo la aprobación de esta loable iniciativa ante esta honorable sala. Y con ello rendir un homenaje póstumo al joven Matías, quien con su vida dio forma y sustento indeleble a cada una de las ideas matrices que infundan este proyecto de ley. He dicho, muchas gracias. Doña Catalina Marzán, Carolina Marzán tiene la palabra, perdón. Muchas gracias, Presidente. Este proyecto del cual soy patrocinante y agradezco mucho a la diputada Catalina del Real que me haya invitado a participar de él. Tiene un profundo sentido humano, social y de derechos que voy a graficar en un ejemplo muy concreto. Hace un tiempo me reuní con la Corporación Apert Chile, que es una institución que vela por personas que tienen síndrome Apert en nuestro país. ¿Qué es este síndrome Apert? Es una de las tantas llamadas enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas que afecta la cara, el cráneo, los dientes, las manos y también los pies en algunas ocasiones. Luzmenia Valencia, que es coordinadora de Apert Chile, nos contó las diversas problemáticas que tienen para enfrentar las personas al no tener huellas en sus dedos, ya que no pueden acceder a los servicios que ofrecen las diversas instituciones que utilizan el registro de huella para identificarse. Por ejemplo, en su atención de salud, pero en el sistema público no existen mayores inconvenientes porque pueden acceder mediante su root. Sin embargo, cuando deben atenderse en la salud privada, comienzan las trabas y las limitaciones, ya que al cumplir los siete años de edad son los propios niños o niñas las que deben inscribir sus huellas para adquirir bonos de atención médica, siendo imposible para ellos cumplir con este requisito. Tras visibilizar este problema, afortunadamente una empresa se puso en contacto con la organización y realizó una jornada completa para varios de sus integrantes. Durante esta jornada se logró el registro de los participantes a través de las palmas y otras partes del cuerpo para que finalmente puedan tener atención en la salud digna como merecen. Otra situación ocurre también cuando comienza a adquirir la mayoría de edad, pues se ven discriminados al no poder realizar muchos de sus trámites, por ejemplo, en Banco Estado. Lo anterior desembocó en una reunión que tuvimos con el presidente de dicha institución, en la cual entendieron desde el plano humano esta situación y se comprometieron a trabajar junto a las organizaciones para encontrar una solución para la correcta identificación de todas las personas que sufren estos síndromes y enfermedades en el menor tiempo posible. ¿Por qué cuento, presidente, esta experiencia de Aper Chile? Porque son una de las tantas instituciones que viven ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, muchas familias que al no tener la posibilidad de desarrollar de manera expedita diversos trámites, se ven envueltos en la vulneración de sus estados de salud y muchas veces también, ojo, al maltrato. Y son las organizaciones las que se han tenido que hacer cargo de situaciones que debería hacerse cargo el Estado y por eso yo felicito a la corporación Aper Chile, así como a tantas otras que hoy día están levantando situaciones como esta en una lucha constante por vivir en igualdad de condición y derecho. Por eso este proyecto va en la vía correcta y los invito, colegas, a apoyarlo porque el Estado tiene que hacerse parte, todas las personas tienen que ser sujetos de derecho en este país, como siempre hemos insistido en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que en enero recién pasado cumplió tres años, de la cual nos sentimos muy orgullosa por haber sentido, por haber sido capaces de levantarla, esta y muchas otras demandas que por mucho tiempo habían sido silenciadas y postergadas por parte del Estado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lilayú. Gracias, señor Presidente. El proyecto que hoy se somete a nuestra votación se estructura sobre la base que el acceso a los servicios relacionados con la discapacidad constituye un derecho humano y como tal su respeto y fomento debe ser una labor asumida de manera intersectorial y responsable. Según el Estudio Nacional de Discapacidad, actualmente en nuestro país existen más de 2.800.000 personas con discapacidad. Por otro lado, lo que esté utilizado por nuestra legislación para determinar a personas con discapacidad es bastante amplio. Se incluye en él a personas que sufren deficiencias físicas, mentales y sensoriales. Por lo tanto, resulta indispensable dar una respuesta eficaz y oportuna al importante número de personas que tienen algún grado de discapacidad, evitando las trabas burocráticas y trámites complejos a los que muchas veces se ven sometidos. Señor Presidente, en el cumplimiento del deber de crear las condiciones necesarias para el bien común y la satisfacción de necesidades públicas, nos parece que el proyecto viene a ser un aporte de hacer más expedito y eficiente los trámites relativos al otorgamiento y renovación de los beneficios que el Estado otorga a personas con discapacidad, como asimismo, precisar los criterios para el otorgamiento o renovación de tales ayudas. Otro elemento valorable es la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos, los que son indispensables para el adecuado desenvolvimiento de las personas, de manera que su acceso no debe verse obtuvido por las dificultades propias de alguna forma de discapacidad. Claramente voy a votar a favor de derecho. Señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Johanna Pérez. Gracias. Gracias, presidente. Este es un proyecto que sin duda vamos a acompañar y apoyar como demócratas y por cierto desde nuestra bancada porque también somos parte de esta comisión y trabajamos y por cierto es un proyecto importante que busca hacer más expedito y eficiente los trámites relativos al otorgamiento y o renovación de beneficios del Estado y otorga a personas con discapacidad, cierto, como así mismo precisar los criterios para el otorgamiento de tales ayudas. Pero también es necesario señalar que más allá de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión que necesitamos seguir avanzando, nosotros también hemos ido aprobando otras materias pero finalmente quedan en que cómo se interpreta, cómo hace la bajada la institucionalidad y en este caso el Estado. Yo creo que ahí tenemos una deuda. Me refiero por ejemplo a la ley TEA que aquí junto a la diputada Marzán hemos avanzado y que finalmente a veces no baja a través de la institucionalidad, sea salud, sea educación, sea cualquier organismo o lo que pasa con los cuidadores y cuidadoras. Entonces existe una buena voluntad tras este Congreso pero finalmente quien tiene que ejecutar las leyes no se implementa como debe o según la expectativa ciudadana porque cada vez que se levantan este tipo de leyes nosotros estamos relacionándonos con organizaciones, con padres de personas en situación de discapacidad y por lo tanto creamos una expectativa. Y si no somos capaces de abordar esto con el ejecutivo al frente con la voluntad de incorporar recursos en la política pública finalmente son leyes muy bonitas que las vamos a demostrar pero que finalmente no se plasman en la realidad. Y yo creo que es allá nuestro desafío en materia de inclusión, en materia de discapacidad, en materia de que quizás estamos abordando la legislación pero no la ejecución desde la política pública. Y ese es un llamado al gobierno porque me gustaría que estuviera personas de gobierno si viene una moción que lo levantaran, lo acompañaran y a veces hemos estado solas legislando en estas materias. Entonces ese es un llamado, vamos a apoyar pero creo que esto no está completo si solo el ejecutivo finalmente viene acá cuando le interesan sus proyectos y no los que nosotros representamos en nuestros territorios. Eso no se trata de un buen rol del colegislaor versus los parlamentarios. Así que aquí yo hago un llamado al gobierno a ponerse en los temas sociales de la discapacidad, de la inclusión, también de fortalecer esos servicios como el Cenadis, que es un organismo que nos da el ancho hoy día para la realidad que tenemos y que vamos a tener mañana justamente por las personas que van perdiendo su movilidad y otros. Y tantos temas y desafíos que tenemos en regiones, en comunas, en las islas, donde hay una inequidad territorial también y no nos estamos haciendo cargo. Entonces este es un bonito proyecto, yo valoro a los parlamentarios que lo presentaron, pero va quedando corto en su aplicación, en sus recursos y en la política pública. He dicho gracias. Gracias, diputada Pérez. Finalmente tiene la palabra la diputada Catalina del Real. Gracias, presidente. Presidente, honorable cámara, hace alrededor de 10 años conocí a Matías. Un joven con parálisis cerebral nació con esa condición que vivía junto a su madre en un hogar modesto de Peñalolén. Con una vida difícil, con pocos recursos, su madre es siempre pendiente tratando de sacarlo adelante. Cuando cumplió 18 años, le tocó hacer este trámite que finalmente impulsa este proyecto de ley, que significa aserciorarse de que este niño tenía una discapacidad permanente. Era lógico, una parálisis cerebral de esa magnitud no iba a poder mejorarse. Edith tuvo que partir con Matías, con su silla de ruedas, con su balón de oxígeno, subirse en una micro, ir hasta el centro, llegar a hacer una fila, hacer trámites, papeleos, pasar varios meses sin recibir su pensión. ¿Y por qué? Porque tenía el Estado, esta burocracia, que definir si realmente el daño de Matías era permanente. La verdad que fue complejo. Yo la conocí un poco después de esto, obviamente, porque si no la hubiera ayudado con sus trámites. Y poco después yo salí electa diputada. Llegué a esta Cámara y dije, quiero integrar una comisión de discapacidad justamente para levantar este tema. Pero me encontré con la sorpresa que no había, no había comisión de discapacidad en ese momento, hace seis años atrás. Por tanto, formamos con un grupo transversal de diputados a quien valoro y de verdad reconozco, una bancada transversal por la discapacidad. Luego de varios años, en realidad, junto a Carolina Marzán y a otros diputados, presionamos y transformamos finalmente esta bancada en una comisión permanente, donde volvimos a levantar el tema, porque por supuesto ya habíamos pasado por desarrollo social, por varios otros lugares, pero no podíamos ponerlo en tabla. Y finalmente logramos hacer este proyecto que me llena de orgullo, que se lo dedico a Matías, quien ya falleció hace tres años atrás. Se lo dedico a su madre, Edith, porque realmente viene a mejorar la vida de muchos niños, jóvenes y adultos con discapacidad. En un tema que mucha gente no conoce, pero hay un 20% de la población en Chile con discapacidad y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. Tenemos que visibilizar esas situaciones. Tenemos que ponerlas sobre la mesa. Y yo los invito a que podamos aprobar por unanimidad este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidente. Este proyecto tiene por objeto facilitar los trámites para otorgar y renovar los beneficios que el Estado otorga a personas con discapacidad. Según el Estudio Nacional de Discapacidad, actualmente contamos con casi 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país y es lamentable que pese a ello nos falte tanto por ser verdaderamente inclusivos. No me refiero solo a la infraestructura física necesaria para que las personas con discapacidad se desenvuelvan libres y de manera independiente. Me refiero a algo más sencillo que eso. Y es efectivamente de lo que se trata este proyecto. No tiene que ver con recursos, tiene que ver con sentido común y un poco de voluntad. Si nosotros pensamos que el Estado es sumamente complejo y limitante en lo relativo a la realización de trámites, imaginémonos cómo esto afecta a las personas que tienen algún tipo o grado de discapacidad. Chile nunca será un país más justo si no nos preocupamos de este grupo humano. Y eso es tremendamente grave, pues nadie está libre de sufrir algún tipo de discapacidad o de tener algún familiar que pueda padecerla. Seamos más inclusivos, pero de verdad. Yo valoro tremendamente este proyecto y sin duda que lo voy a votar a favor. Pero se necesitan más iniciativas como esta y en esta materia, especialmente considerando que tratan sobre un tema que tiene el potencial de contar con múltiples acuerdos desde el punto de vista político. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Tiene la palabra Don Leonidas Romero. Gracias, Presidente. Presidente, obviamente vamos a apoyar este proyecto de ley inicial en moción que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. ¿Por qué lo quise leer? Porque suena bonito. Espero que no sea la letra muerta, Presidente. Mire, la semana pasada en mi oficina parlamentaria conversé, fue a visitarnos una señora, una vecina coronel, que tiene dos hijas que nacieron sordas. Y la verdad es que ha tenido serias dificultades para educar a sus hijas, porque los colegios no tienen personas especialistas en lenguaje de señas. Me comentaba que cuando, por alguna enfermedad, llevaba a sus hijas a los consultorios, los CEFAN, la verdad es que nadie entiende, nadie participa, nadie está capacitado con las señales de señas, por lo tanto, no sabían qué les dolía a sus hijas, qué es lo que necesitaban. Hoy día los servicios públicos, todo en general, no tienen personas capacitadas con el lenguaje de señas. Entonces, repito, es un bonito proyecto, es un hermoso título, pero espero que lo hagamos realidad, lo hagamos carne, porque si no la letra muerta... Hoy día tenemos chilenos con diferentes discapacidades y una de ellas es la sordera. Presidente, yo espero que esta ley sea real y se le exija a todas las dependencias públicas, municipalidades, gobernaciones, ministerios, gobiernos, que tengamos personas capacitadas para el lenguaje de señas, porque si no, repito y termino, es letra muerta este hermoso proyecto, este hermoso título. He dicho, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Daniel Melo. Gracias, Presidente. La necesidad de avanzar hacia una sociedad inclusiva es una cuestión que debemos trabajar día a día. Es por ello que el proyecto de ley que votamos hoy y que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios de la ley 20.422, en donde se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, es un avance, ya que el Estado tiene el deber de propender a facilitar el acceso de forma expedita para ello. Si bien en nuestro país tenemos avances sobre estas materias, debemos seguir perfeccionando el acceso. Es por eso que en este proyecto de ley se garantiza el acceso más expedito a los beneficios establecidos, como también se fija la utilización de tecnologías en los servicios públicos para hacer mejor todos los tipos de servicios que presta el Estado, de manera más inclusiva. El Estado, a su vez, debe asegurar el que no se menoscabará la dignidad de las personas con discapacidad y, por ende, se le entrega la función de mejorar los procedimientos que éste realiza. A lo anterior, genera un mayor y mejor escenario para las personas con discapacidad para poder garantizar los temas de inclusión, de igualdad, y propender a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Por todo esto, Presidente, es que la bancada del Partido Socialista votará a favor de este proyecto de ley, pensando siempre en la necesidad de poder ir construyendo, paso a paso, una sociedad de derechos, una sociedad inclusiva, una sociedad en la cual nadie se quede atrás y, en definitiva, podamos avanzar hacia una mejor democracia, hacia un mejor Estado y sus instituciones. He dicho, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Melo. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Gracias, Presidente. Hoy nos encontramos ante una importante oportunidad de avanzar en la protección y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto representa un compromiso fundamental con la inclusión y la equidad y valores que deben guiar nuestra acción como Cámara de Diputados. Yo lamento que hoy día no esté el Ejecutivo, acá, en la aprobación de este proyecto, impulsando y comprometiéndose realmente con las personas en situación de discapacidad. Hoy día tenemos muchas leyes, pero que lamentablemente es muy difícil de implementar y que han sido muy difíciles de implementar. Y, por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con las expectativas que muchas veces se les entrega a las personas con discapacidad que bastante mal lo han pasado con esta sociedad que hasta hace poco, ¿verdad?, tenía cero empatía y conciencia social y de inclusión. Yo quiero mencionar que es crucial que hoy, como Parlamento, apoyemos esta iniciativa. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la justicia social y el progreso a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Es esencial unirnos en un trabajo y apoyar juntos para superar estas barreras de acceso a sus derechos fundamentales. Porque aún tenemos mucho por avanzar y acá lo que se necesita es un compromiso real. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que este proyecto no va a resolver todos los desafíos que enfrenta la persona con discapacidad. Sin embargo, es un paso importante en la dirección correcta y es nuestro deber seguir adelante avanzando en mayores oportunidades, además de un trato digno. Es por eso que insto a todos mis colegas para que votemos de forma unánime este proyecto y que trabajemos juntos para asegurar su aprobación y su implementación, que es lo más importante porque, insisto, tenemos muchas leyes con el tema de discapacidad, pero la implementación es lamentablemente lo que falla. No podemos permitir que las barreras burocráticas y los trámites engorrosos sigan siendo un obstáculo para acceso y para los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Es importante que también desde esta Cámara de Diputados, de forma unida, podamos enviar un mensaje claro de inclusión y solidaridad. Aprobando y avanzando en esta iniciativa, podemos hacer la diferencia en la vida de miles de personas que viven en situación de discapacidad. He dicho, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra don Roberto Arroyo. Muchas gracias, señor Presidente. Las personas con discapacidad siempre han tenido más riesgo de caer en pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades en movilidad limitada, discriminación, entre otras cosas. Muchos años atrás, incluso personas que sufrían de discapacidad producto de enfermedades sindrómicas, ellos eran ocultados y escondidos en el sector más oscuro de sus casas. Esa realidad hoy día ha cambiado. Hoy día tenemos que la inclusión de personas con distintos tipos de discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan dentro de nuestra sociedad. Así como garantizar que todas también tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Nosotros hoy día estamos con una actividad muy hermosa en el Salón del Senado. Por lo tanto, lo invito a todos a una actividad que hay una fundación que trabaja con muchos niños de una discapacidad mucho mayor que aquellos que puedan tener la posibilidad laboral. Y donde tienen los cuidadores que están con ellos, que son familiares, y desde esta Cámara hemos luchado para que el estipendio también de los cuidadores pueda aumentar. Tengamos no solamente las posibilidades laborales, sino que también de aquellas personas que tienen discapacidades mayores, defenderlas. La Fundación Deportista por un Sueño, aquí en esta Cámara, le entregó también financiamiento. Y yo espero que se le siga apoyando porque es una labor que no la puede realizar el Estado y ellos lo hacen, más aún entregando mucho amor. Así que los invito a todos, colegas diputados, hoy día a las 2 de la tarde en el Salón del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Hernán Palma. Gracias, presidente. Presidente, nos encontramos estancados. Ya no podemos seguir regulando el derecho a la inclusión social a nivel solamente legal. Tenemos el deber de elevarlo a rango constitucional como un derecho fundamental de las personas. Es nuestro deber reconocer y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Hoy, debatimos la aprobación de un proyecto de ley que intenta avanzar positivamente en materia de inclusión social. Haciendo un mandato al Estado de proponer o de propender a generar políticas públicas para facilitar el acceso y mejora en la obtención de beneficios para personas con discapacidad. Sin embargo, este no consagra un deber imperativo al Estado de asegurarlo. Presidente, por su intermedio, recordemos en este hemiciclo el sensible e inconcluso caso de la joven activista y profesora sorda Camila Villavicencio, quien fue encontrada muerta el 15 de octubre de 2022 al interior de la casa de un excompañero de colegio quien hoy es imputado por 10 casos de violación y abuso sexual en la comunidad sorda. Presidente, es inaceptable que las instituciones encargadas de investigar los delitos, en este caso la PDI, no cuenten con intérpretes de lengua de señas. Es realmente vergonzoso que durante el proceso judicial no permitiesen a la familia de Camila declarar como testigo por el solo hecho de ser sordos y no contar con dichos intérpretes. Para finalizar, desde esta diputación inclusiva, humanista, transformadora, votaré a favor de este proyecto y en este mismo sentido por Camila Villavicencio, por su familia y toda la comunidad sorda, hago un férreo llamado a que se asegure en la práctica la implementación y capacitación de intérpretes de lengua de señas chilena transversalmente en todas las instituciones públicas como parte de las políticas de este proyecto de ley. He dicho muchas gracias, señor presidente, gracias, honorable Sala, por la escucha. Gracias, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, muy bien, no habiendo más inscritos, se cierra el debate. En cuarto lugar, corresponde tratar el proyecto originado en mociones refundidas, que, comillas, deroga la ley número 18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales, y deroga la ley número 18.039, e incorpora el concepto de artes marciales en la ley número 19.712 del deporte, correspondiente a los boletines números 15.767-29 y 16.248-29. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación el diputado don Roberto Arroyo. Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, como diputado y cultor de artes marciales del estilo Kenpo Karate americano, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley que deroga la ley número 18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales y deroga la ley 18.089, e incorpora el concepto de artes marciales en la ley 19.712 del deporte, iniciado en las siguientes mociones refundidas en primer trámite constitucional y primero de reglamento para conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del reglamento de la corporación. 1. Moción de los diputados señores Andrés Cagamaño Cárdenas, Andrés Giordano Salazar, Jorge Guzmán Cepeda, Jaime Amulet Martínez, Marco Antonio Zulantay, Cristian Tapia Ramos y del diputado que habla, Roberto Arroyo Muñoz. Y de las diputadas señoras Marisela Santibáñez Novoa y Érica Oliveira de la Fuente. Boletín 15.767-29. Segundo, moción de los diputados señores Jorge Brito Asbún, Andrés Giordano Salazar, Daniel Manucheri Lobos, Marco Antonio Zulantay, Olivares, Cristian Tapia Ramos y Sebastián Videla Castillo. Y de quien habla, Roberto Arroyo Muñoz. Y de la diputada señora Marisela Santibáñez Novoa. Boletín número 16.248-29. La idea matriz del proyecto de ley consiste en eliminar el tratamiento diferenciado de determinadas artes marciales respecto de las demás deportes, amparando todas las disciplinas deportivas bajo una sola regulación de la ley 19.712 del deporte. Vale decir que hoy día estén reguladas bajo una sola ley que la ley del deporte como corresponde. En la moción se dan a conocer los siguientes antecedentes. En el boletín 15.767-29 se señala que la ley 18.356 establece como artes marciales a los estilos como el Aikido, Aikido, Jeet Kune Do, Kung Fu, Krak Maga, Jiu Jitsu, Sambo, Sabate o Tai Chi y sus múltiples derivados y combinaciones. Desde el año 2003 se excluyó de la aplicación de esta normativa legal al esgrima, box, judo, lucha, karate, taiwondo y kendo, pues no fueron consideradas como artes marciales sino que como deporte, por lo cual son aplicables para su ejercicio y controlan normas de la ley 19.712 del deporte y esto es lo que genera esta desigualdad. En los años de la década del 70, el Ministerio de Defensa Nacional configuró las bases para un marco regulatorio de las artes marciales asignándose finalmente con la dictación de la ley 18.356 en el año 1984. El rol de la autoridad de esta materia a la Dirección General de Movilización Nacional y correspondiéndole en su ejercicio la responsabilidad de fiscalizar y controlar los establecimientos, actividades, materias, elementos y personas relacionadas con la enseñanza práctica y difusión de las artes marciales. El ejercicio de determinadas artes marciales podría incrementarse al tratarlas como una actividad deportiva sin estar sus estudiantes e instructores sujetos al pago de tarifas para permisos y exigencias que, según se estimaba hace algunos años, sólo servían para financiar los gastos operacionales en que se incurría en la aplicación de la misma ley 18.356. La consideración de estas disciplinas como artes marciales permitiría proyectar su desarrollo, así como también la mejora e impulso de proyectos con jóvenes y niños en riesgo social, conseguir mayor apoyo del sector privado y de entidades públicas, así como lograr su inserción en establecimientos educacionales, contribuyendo con ello a disminuir los niveles de sedentarismo de nuestra sociedad, mejorar los índices de productividad laboral, aportar a crear nuevas fuentes de trabajo y mostrar a Chile hacia el mundo en una labor de promoción turística y deportiva a través de la participación de los mejores exponentes en eventos deportivos internacionales. Algunas modificaciones de la ley 18.356, como la de la ley 19.867, han excluido a determinadas disciplinas del carácter de arte marcial, dejándolas solamente como disciplinas deportivas, tal como sucedió con el box, el egrima, el judo, la lucha, el karate, el taekwondo y el kendo, estableciendo de esta manera una discriminación arbitraria entre algunas actividades y otras de similares características, a la vez que un contrasentido, ya que muchas personas tradicionalmente han considerado el karate, por ejemplo, como un arte marcial, pudiendo constituir incluso una razón determinante para su práctica. Por otra parte, el boletín 16.248-29 se refiere específicamente a la disciplina conocida como kickboxing, señalando que se trata de un deporte de combate que puede practicarse a nivel competitivo o recreativo y que fue reconocido como deporte olímpico el 21 de julio de 2021 por el Comité Olímpico Internacional. Conforme a la legislación vigente, el kickboxing y otras artes marciales se regulan por medio de la Ley 18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales y su reglamento respectivo, junto con el Decreto 42 del Ministerio de Defensa Nacional, por el que se aprueba el reglamento complementario de esta misma ley. La fiscalización de cumplimiento de dichas normas corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional, a las comandancias de las guarniciones de las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile, que son los responsables de controlar a las personas que practican artes marciales, el uso de los implementos y materiales, todos ellos destinados al cumplimiento de ellas, como también fiscalización de los recintos o locales en los que éstas se desarrollan. El término arte marcial se encuentra definido en el artículo 1 de la Ley 18.356, como todo sistema de procedimiento o técnica, lucha o combate personal con propósito de ataque o defensa, sea mediante la utilización de elementos materiales o el solo uso del cuerpo humano. Por otro lado, los deportes de box, akirima, judo, lucha, karate, taekwondo y kendo no son considerados como artes marciales, siéndoles aplicables para su ejercicio, fomento, protección y control de las normas de la Ley 19.712 del Deporte, con el objeto de que ellos se desarrollen de acuerdo con la reglamentación que se les dé un carácter estrictamente deportivo, sin que su fiscalización, control o regulación puede estar sujeta a pago de ninguna especie. Se produce entonces una discriminación por el hecho de que algunas artes marciales se regulen a través de una normativa con mayores requisitos y fiscalización, en contraposición a otras disciplinas que también caben dentro del concepto de artes marciales, pero que son reguladas como deporte, sobre todo teniendo a la vista el significativo impacto de aplicar esta normativa más gravosa a la práctica del kickboxing, ya que al requerir autorizaciones especiales de ciertos organismos públicos, el incumplimiento de esta disposición podría generar la aplicación de medidas y sanciones como la suspensión de alumnos e instructores e incluso la prohibición total de la práctica de este deporte, lo que desincentiva notablemente el ejercicio de disciplinas como la comentada. Hubo otras también de similar naturaleza, a las cuales afecta el mismo problema, poniéndose incluso en desventaja frente a otras disciplinas de contacto físico. En el marco de la excursión general, se recibió al Ministro del Deporte, al Director General de Movilización Nacional y a diversos representantes de artes marciales que dieron a conocer sus opiniones en torno a esta iniciativa legal. Cabe destacar que este proyecto de ley fue aprobado en general por mayoría de votos y que el texto aprobado en particular por la Comisión consta de dos artículos permanentes y una norma transitoria, mediante los cuales se deroga la ley 18.356 que establece como norma sobre control de artes marciales y deroga la ley número 18.089 y se dispone en la ley 19.712 del deporte que serán consideradas entonces como deporte las artes marciales que se definen para tales efectos. Quedando sometidas a las normas de esta ley todas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que desarrollen cualquier actividad relacionada con las artes marciales y radicando en un reglamento que deberá dictarse dentro del plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley. El establecimiento de los procedimientos de fiscalización y los requisitos que deben cumplir los instructores y estudiantes involucrados en las actividades de las artes marciales. Y finalmente viene a generar igualdad en la práctica de este hermoso deporte así que llamo a todos a votar unánimemente por estos proyectos de ley. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias colega diputado. Gracias diputado Arroyo. Tiene la palabra don Johannes Kaiser. No, tiene la palabra diputado Kaiser. Usted no la puede ceder. Usted ha dado su derecho de usar la palabra. Diputado Jovanet tiene la palabra. Gracias presidente, después tenemos que ir a una inauguración de pintura aquí a las 12, así que le agradezco el gesto al diputado Kaiser. Bueno, yo quiero decir claramente que voy a votar en contra de este proyecto, le invito a la sala a votar en contra de este proyecto porque corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Dirección General de Movilización Nacional, fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley de artes marciales y adoptar las medidas de control sobre los establecimientos, elementos, elementos, tipo linchaco y otras cosas, ¿no? Actividad de personas relacionadas con la enseñanza y práctica y difusión de las artes marciales, según conta en el artículo 2 de la ley número 6. Ahora, para efectuar fiscalización y control que la ley pone a cargo del Ministerio de Defensa Nacional actúa como autoridad central la Dirección General de Movilización Nacional, según consta en el artículo 4 del reglamento complementario. La Dirección General de Movilización Nacional actúa como autoridad nacional en materia de su competencia, ya sea por sí o por medio de las autoridades fiscalizadoras designadas por el orden ministerial, por el orden del Ministerio de Defensa, según consta en el artículo 8, letra C, del reglamento complementario. Esta tarea se realiza en conjunto con 35 comandancias de guarnición del Ejército Naval a lo largo del país, desde Arica a Porvenir. Actuando estas como autoridad fiscalizadora jurisdiccionales, por otro lado existe un trabajo mancomunado y colaborativo con diferentes órganos del Estado, tales como carabineros, policía marítima, Servicio Nacional de Aduana, Dirección General de Aeronáutica Civil y Fiscalía Nacional. Este trabajo colaborativo con Carabineros de Chile está dispuesto que las 194 comisarías existentes a lo largo del país tienen una disponibilidad de controlar y fiscalizar esta ley, a lo menos una vez a la semana, lo que conlleva realizar al año 10.282 fiscalizaciones. Si esta ley se aprueba, esas fiscalizaciones no van a ocurrir. Por tanto, se debe considerar que diariamente en la frontera de nuestro país, puertos y aeropuertos de la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduana y la Dirección General de Aeronáutica Civil están realizando controles respecto de este tipo de instrumentos que se pretende aprobar tipo linchaco, lo acabo de decir, y la fiscalización de todos estos implementos de artes marciales, así como también el material escrito, audiovisual y artes marciales que ingresa y sale de nuestro país. De prósperar esta iniciativa, de derogar la ley, podría tener como consecuencia el debilitar la seguridad pública de nuestro país, como así también eliminaría un instrumento valioso que el Estado de Chile provee a sus ciudadanos en que puedan conocer la certificación de los maestros de artes marciales y establecimientos donde sus hijos y padres asisten. Finalmente resulta complejo que la totalidad de los implementos no tenga ningún tipo de relación. Por tanto, como acabo de señalar, invito a la Sala a rechazar este proyecto. Muchas gracias, Presidente. Diputada Ana Avellán. Doña Gloria tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Bien cortito y al callo. Yo creo que es bien importante entender que las artes marciales pueden ser un instrumento de daño o muerte al contrincante. Desde ese punto de vista, la ley que se pretende derogar establece un control específicamente a las personas que enseñan artes marciales y a las escuelas que enseñan artes marciales, que yo creo que hoy día, dada el nivel de delincuencia, crimen organizado e inseguridad que se vive en Chile, es fundamental que siga siendo controlado por la Dirección General de Movilización Nacional. Si esto pasa a ser simplemente deporte, vamos a tener, especialmente en mi zona del sur y probablemente en muchos sectores de Chile, no sé, Iquique, Santiago, donde sea, escuelas donde vamos a tener a guerrilleros entrenándose sin ningún control. Y por eso mismo, Presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto de ley, dado que considero fundamental que estas artes marciales sigan siendo controladas como lo son hoy día. Es más, creo que la ley debe modificarse para ampliar su espectro a otras artes marciales que en su minuto quedaron fuera. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Diputado Camaño tiene la palabra. Gracias, Presidente. Presidente, este proyecto busca derogar las artes marciales y que estas sean entendidas como un deporte, para así terminar con la discriminación que sufren ciertas disciplinas en Chile y que desde la dictadura y hasta el día de hoy son supervisadas por las Fuerzas Armadas, lo que impide que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Hoy disciplinas como el Tai Chi deben ser supervisadas por militares. Las escuelas, los instructores y los deportistas deben cumplir una serie de requisitos que les impide poder desarrollar estas prácticas en igualdad de condiciones con sus pares en el mundo. Lo que es absurdo, y por eso celebramos que después de tanto tiempo esta ley se derogue y se deje discriminar arbitrariamente algunas disciplinas en el país. Una lógica que solo existe en Chile y que pone a nuestros deportistas en riesgo ya que les impide desarrollarse y esto no es nuevo, ya que en el pasado otras artes marcianes como el judo, la lucha, el karate, el talibondo, el kendo, fueron considerados deportes y ya no tienen esta supervisión o prácticas como el box y la esgrima han seguido la misma línea. Crear más deportistas en el país es un motor de cambio importante que nos ayudará a cerrar espacios a vicios como las drogas, la delincuencia y tantos otros que se enfrentan nuestros jóvenes y niños, más aún hoy donde el avance de la delincuencia lesiona a nuestro país. Esto nos ayudará a inculcar valores y a promover una vida más sana para todos y todas. Por eso, señor presidente, hoy celebramos este proyecto y anuncio mi voto a favor. Muchas gracias. Don Johannes Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Las personas que me precedieron en el uso de la palabra plantearon una serie de riesgos o dificultades que irían de la mano de la derogación de esta norma. Una sería que no se realizarían las 10.200 fiscalizaciones que ha realizado la Dirección General de Movilización o en su defecto, carabinero. Aquí vemos un ejemplo de cómo se malgastan los recursos de carabinero y de la Dirección General de Movilización. Las artes marciales, señor presidente, no solamente son un deporte, sino que son una capacidad en cuyo entrenamiento se va aprendiendo disciplina, se va aprendiendo también autodisciplina y de hecho son un instrumento para sacar a los niños de las calles, sacarlos o alejarlos de las bandas. No veo la razón por la cual el Estado debiese estar a través de la Dirección General de Movilización controlando todo este espectro que no es solamente deportivo, también enseña autodefensa y en un momento como el que tenemos ahora, la autodefensa es fundamental para la gente. Yo sé que muchos confían fundamentalmente en el Estado en materia de seguridad. Yo creo que el Estado tiene, y esa es su función primordial, efectivamente, que entregar seguridad. pero también entiendo que una persona que está siendo víctima de un delito no puede esperar a que llegue la policía porque, bueno, el delito va a haberse consumado. Si tiene las posibilidades de defenderse a sí mismo o a otros, va a hacerle un aporte a la sociedad. Las artes marciales, señor presidente, no solamente en Chile sino que en el resto del mundo, son un instrumento para socializar a niños que de otra manera caen con facilidad en poder de bandas delictuales, fundamentalmente por la falta de padres en los hogares y de referentes masculinos que los puedan articular de manera positiva. Eso es lamentablemente un hecho que se ha transformado en una realidad social. Las escuelas de artes marciales, el servicio militar y la educación pública lo que hacen es tratar de compensar un poco la pérdida de capacidades socializadoras que ha tenido la familia. Y no veo ninguna razón por la cual nosotros debiésemos debilitar este instrumento de socialización donde los niños pueden encontrar roles masculinos a los cuales seguir y que sean roles masculinos positivos al tiempo que entrenan y se preparan para poder defenderse a sí mismo y a terceros. Entonces, señor presidente, por las siguientes razones, una práctica, no tiene por qué carabinero dilapidar sus pocos recursos para ir a fiscalizar escuelas de artes marciales. y otra, porque yo quiero ver florecer las artes marciales en este país. Es por eso que yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Creo que es una buena iniciativa y va de la mano de aquello que nosotros, en lo que yo personalmente creo profundamente, que es que un ciudadano no solamente tiene el derecho a la vida y la integridad física, sino que también a las capacidades para poder defenderla. Muchísimas gracias, señor presidente. Don Jorge Brito tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto es muy importante y me permite señalar que quienes han anunciado su voto en contra no han escuchado cuál es el problema que esto viene a solucionar. Porque la práctica del kickboxing, el kickboxing es un deporte que surge de una adaptación del Muay Thai y mezcla técnicas de otros deportes también, del boxeo, del taekwondo, del karate y permite golpes de la cintura hacia arriba y también con las tibias en los muslos del contrincante. Hay una paradoja que es que el Muay Thai está comprendido en la ley del deporte pero el kickboxing es la ley de artes marciales, siendo que el kickboxing viene del Muay Thai, el kickboxing se fiscaliza con militares en los gimnasios y se tiene que pagar un monto anual. En cambio, el Muay Thai no y es un deporte que puede ser promovido por el Estado, siendo que el kickboxing es hijo del Muay Thai. Es una contradicción que solo se explica que la restricción al kickboxing vino del año 85 cuando no existía democracia en Chile y cuando se veía como una amenaza el que los ciudadanos pudiesen desarrollar capacidades para defenderse. este deporte es muy importante en la vida de miles y miles de niños de nuestro país que les ha cambiado sus vías. Nosotros tenemos el orgullo en nuestra región de Valparaíso de ser cuna de campeones y campeonas nacionales de kickboxing. Uno de esos semilleros de campeones es el equipo Silva. El equipo Silva ha estado desarrollando prácticas en la playa del deporte, en Viña del Mar durante este verano, en los cerros de Valparaíso, en los centros de salud familiar a niños, niñas y adolescentes y hemos sido testigos del impacto positivo que tienen los barrios la práctica libre del kickboxing. Quisiera que lo pudiéramos practicar en todos los rincones del país pero para eso es necesario que sea considerado un deporte y no algo que hay que restringir y por el cual hay que pagar para poder practicar. Es por eso que agradecemos a la Comisión de Deporte que en forma transversal ha suscrito este proyecto y ha querido tramitar lo consentido de urgencia. Le pedimos al gobierno que apoye su tramitación en el Senado para que no duerma el sueño de los justos. Este es un ejemplo de cómo normas anticuadas que tienen una explicación en su origen pero no en que se mantengan tienen que dar paso a promover los buenos valores en nuestra sociedad. Hacemos alusión a la crisis de seguridad. Muy bien lo señaló mi antecesor en el debate. No hay nada más ridículo que destinar a agentes del Estado militares o policías a ir a fiscalizar a sanos deportistas a que les cobran a estos además sin embargo desatendiendo la crisis de seguridad. Es por eso que este proyecto esperemos que se apruebe transversalmente y ojalá por unanimidad le pedimos a quienes han manifestado su crítica al proyecto que escuchen cuáles son los problemas y los dolores que esto viene a solucionar y aprovecho de enviarle un mensaje a la Dirección General de Movilización Nacional que no tiene ni transparencia ni control respecto a la finanza ni tampoco tiene mecanismos para rendir cuenta respecto a los ingresos que recibe por los permisos que se les debe pagar que estamos trabajando en una adecuación para que haya trazabilidad de los recursos porque tanto los permisos para practicar kickboxing como los permisos para la tenencia de armas te entregan un voucher escrito a mano sin un sistema que dé cuenta de cuánto es la recaudación total y cuánto es lo que se obtiene por la fiscalización a las armas y a las artes marciales todas las artes marciales a la ley del deporte todo el fomento al deporte en los barrios y al cultivo de los buenos valores a nuestra juventud ese es un camino que como país debiésemos propiciar independiente de los sectores políticos y eso también va a contribuir a la crisis de seguridad muchas gracias presidente por supuesto que aprobaremos y gracias al equipo Silva de kickboxing Valparaíso porque ellos nos han motivado en la urgencia este proyecto de ley que esperemos que se concrete muchas gracias gracias diputado desgraciadamente vamos a tener que suspender por 5 minutos por falta de cuerpo toca decir toca decir toca decir toca de lo simple de cuerpo para seguir sesionando en la sala. Tiene la palabra don Cristian Tapia. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley, como muchos de los proyectos de ley que pasan por las comisiones, porque todos tienen que pasar por las comisiones, en este caso la Comisión de Deporte, no es algo que lo hayamos pensado de la noche a la mañana. Esto ha sido una necesidad, ha sido una aclamación de cientos y cientos deportistas de clubes deportivos, de asociaciones, federaciones, que se dedican a este deporte de contacto. ¿Y por qué lo hacen? Porque han tenido preocupaciones. Este es un deporte que, si hay algún instructor que está en una población, en una multicancha, y lo sorprende enseñándole a aquellos niños que necesitan un espacio para el deporte, le cobran una multa. Así de sencillo. Entonces, cuando aquí mucho, y día a día, y hablamos, y con mucha justificación de la seguridad, cómo combatir la seguridad, cómo combatir para que el día de mañana todos estos jóvenes, niños, no entren a estas bandas y no entran a la delincuencia, estamos claros que hay una tremenda herramienta que es el deporte. Porque aquí lo que han dicho que no van a votar este proyecto es porque se confunden. Aquí estamos hablando, aquí se está derogando una ley, pero se incorpora el concepto de artes marciales en el deporte. Y eso yo creo que es el corazón de este proyecto. Entonces, cuando nosotros participamos en torneos internacionales, panamericanos, Juegos Olímpicos u otro deporte, tenemos una tremenda desventaja. Porque Chile es uno de los pocos países que no tiene esta calificación de deportes en artes marciales. Entonces, ¿qué queremos? Queremos seguir manteniendo a estos jóvenes que les gusta este deporte encerrado en sus casas o parado en la esquina o consumiendo droga o consumiendo alcohol. Entonces, yo también pediría que visualizaran y vieran el tremendo trabajo que hicimos en la Comisión de Deporte. Porque esto no es solamente la opinión de los parlamentarios que estamos en esa comisión. Vuelvo a insistir, aquí recabamos información y ninguno o ninguna de las personas que acudieron a hacer la presentación miró esto como algo negativo. La gente está esperando que acá tengamos este cambio al concepto de la ley de artes marciales y es porque se necesita. Chile no puede estar truncando los sueños de tantos jóvenes, señorita, que quieran hacer deporte. Me gustaría ver en las poblaciones los campos deportivos llenos, así como se juega fútbol u otro deporte. Me gustaría ver en los colegios, me gustaría ver en los polideportivos, me gustaría ver competencia. Pero para eso, ¿sabe qué se necesita para ser competitivo? Se necesita entrenamiento, se necesitan capacitaciones. Y tenemos en Chile grandes exponentes de estos deportes. Así que nosotros también vamos a votar a favor de este proyecto y yo vuelvo a insistir, le pediría a quienes en este momento están pensando en esta sala de rechazar este proyecto que nos pusiéramos en los zapatos de aquellos jóvenes, aquellas señoritas, aquellas personas que a lo mejor les gustaría hacer otro tipo de deporte, pero a lo mejor no tienen las condiciones económicas. Entonces, si nosotros desestrabamos este deporte, la verdad es que vamos a tener menos jóvenes insertos en la delincuencia, menos jóvenes insertos en el alcoholismo y la drogadicción y vamos a tener mejores deportistas para Chile y vamos a tener mejores personas. Gracias, presidente. Don Roberto Arroyo tiene la palabra. ¿Usted? Honorable cámara. Este proyecto que hemos entregado hoy día, que hemos presentado a la revisión y discusión, es un proyecto que se revisó largamente, como dice mi colega y diputado Tapia, no se vio ayer para presentarlo hoy día y se le dio celeridad, sino que es un proyecto que ya viene hace mucho tiempo y se concurrieron muchas personas desde el Ministerio del Deporte. La Dirección General Nacional también concurrieron, dieron todos sus descargos y finalmente emitimos una opinión al respecto. Y esto ocurre con un tema histórico, fíjese, señor presidente. Antes todas las artes marciales se decretaron que eran poco menos escuelas de guerrillas. Por lo tanto, esto todavía es un resabio de un tema autoritario y que generó una desigualdad en el deporte. ¿Por qué? Porque después del 2003, algunos, probablemente por algún tipo que tenían de conocimiento con alguna gente, con un pituto, digámoslo claro, lograron sacar algunas de ellas y que fueran tratadas como deporte. Y así se generó la desigualdad. Fíjese que el jiu-jitsu y el judo son similares, el karate y el kung fu similares. A quien no conoce la vestimenta no podría parecerle que son distintas. Sin embargo, en el ejercicio de estas, una está bajo la ley de control de armas. Y eso es el tema. Una persona que está amarrada por la ley de control de armas por ejercer este tipo de deporte. Y el otro, que es similar, está bajo la ley del deporte. Por lo tanto, esto solamente trae una igualdad en base a este deporte. Dejar de llamarlo artes marciales, sino que es incorporar esta arte marcial dentro de la ley del deporte para traer justicia a quienes lo practican. Y en lo personal, porque soy cultor de las artes marciales del estilo campo americano y en donde uno practicándolo desde joven adquiere seguridad. Y esa seguridad la tienes en el resto de las cosas de la vida. Se termina el bullying. Se termina el bullying porque el bullying es para aquellos que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Una vez que tiene una herramienta uno para defensa, obviamente que se acaba la posibilidad del bullying. Es un deporte. Fíjese que si nosotros estamos por eso hasta el fútbol, podría considerarse un fútbol de contacto. Claro que nosotros sabemos que hay algunos ahí que les gusta más el teatro que el tema del contacto. Por lo tanto, el contacto físico no es la razón para que estemos teniendo un deporte en un área y otro por otra ley. La idea, entonces, lo que algunos colegas aquí que hablaron que no conocen el caso, por ejemplo, que hablan del uso de armas, de las artes marciales y que yo no conozco ningún caso que haya afectado a alguna persona por el uso de armas, que la mayoría de estas son de tipo demostrativa. Y sin embargo, tenemos alegrima que está por la ley del deporte y sin embargo, no hay problemas en eso. Es más, ustedes, señor presidente, si yo les regalo un cuchillo comprado hoy día en la calle, se transforma en un portador de armas blancas y eso no se fiscaliza. Por lo tanto, esto se va a tener que regular mediante solamente un trámite que no va a faltar, que son seis meses para un reglamento, la creación del reglamento. Las artes marciales no solo son el arte de defenderse, sino que es una disciplina. Y fíjese usted, presidente, que las personas que practican este deporte son las personas con mayor autocontrol. Pues esto entrega seguridad en su vida y en distintas áreas. Tal fue también mi experiencia, mejora la autoestima, ayuda a eliminar el bullying, otorga seguridad, disciplina y como deporte, mejora los índices de salud, el sobrepeso, el sedentarismo y permite que exista entonces también un deporte que pueda tener mayor proyección, que podamos incorporarlos en los colegios en donde podemos ayudar a mejorar los índices de salud. Espero que desde esta Cámara salga un apoyo hacia los deportistas, que desde esta Cámara salga un apoyo para que terminemos también con esta desigualdad en donde existe un tipo, se le llama deporte, y el otro que es similar y si está bajo la ley del control de armas. Eso no puede ser, es una regularidad y que hoy día nosotros y como Cámara necesitamos y debemos poner un control y poner regularidad para poder llevarlo entonces a la ley del deporte. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, primero yo quiero hacer eco de lo señalado por algunos parlamentarios que son partícipes en la Comisión de Deporte que este proyecto fue extensamente discutido, estuvimos invitados de distintos tipos, personas que practicaban el deporte, tuvo la Dirección General de Movilización también, dando su antecedente, y en la práctica nosotros hemos llegado a la convicción que aquí no pueden existir barreras de entrada para la práctica del deporte. Este no es un tema de seguridad, es un tema de impulsar correctamente que jóvenes, niños, adultos y adultos mayores puedan practicar de buena forma el deporte. Cuando estuvo la Dirección General de Movilización, nos dijeron que la ley, si se mantuviera vigente, permite dar un orden a la actividad para poder brindar ese orden, ellos fiscalizan. ¿Y qué fiscalizan? Primero, quién realiza la enseñanza y la práctica. Y aquí tenemos un primer problema. Un niño que quiera practicar artes marciales, hoy día no puede ir directamente a una escuela a conocer de la práctica y poder hacerla. Tiene que ir primero a la Dirección General de Movilización para efecto que le entreguen un certificado que le autorice a generar la práctica del deporte. Segundo, si a ese niño no le gusta la actividad y quiere probar en otra, tiene que ir a dar de baja su autorización para generar un nuevo certificado que le permita practicar otra práctica deportiva. Entonces, aquí estamos poniendo una barrera de entrada para la práctica. Lo segundo que fiscalizan es quién realiza la enseñanza. Y nosotros sí lo podemos validar. Es importante saber quiénes son los que están enseñando, los que están promoviendo una práctica de un deporte. Pero si uno lo compara, y ahí tuvimos un invitado que nos decía, al que le gusta el fútbol, o al que le gusta el tenis, o al que le gusta otro deporte, ¿tiene que ir y pedir que esté certificado quien está desarrollando la práctica? Eventualmente sí, a través de una federación, si quiere tener la certeza que esa persona está debidamente acreditada. Pero en ningún caso hay una barrera para que esa persona pueda enseñar la práctica del deporte. Lo segundo que nos decía, que con esto también se pueden evitar algunas conductas vulneratorias. Nos decía, podemos tener eventualmente a un delincuente enseñando la práctica de un deporte, pero nada nos dice que ese mismo delincuente pueda enseñar otro deporte y que requiera una certificación. Y lo tercero que nos dijeron es que tiene que ver con el uso de los instrumentos asociados a la práctica del deporte. Y ahí, en lo personal, yo le daba cierto mérito a lo que nos decía la Dirección General de Movilización, por cuanto hay instrumentos que son propios de la práctica y que pueden ser considerados como armas. Pero salí a recorrer ferias en la región del Maule y he recorrido ferias dentro de Chile y esos mismos insumos que supuestamente están prohibidos, que supuestamente están sujetos a una fiscalización, se están vendiendo en todas partes. Entonces hemos llegado a la convicción que aquí estamos en la presencia de un deporte y que por tanto debe ser regulado por la ley del deporte y no así por una ley que busca y pone barreras de entrada por un tema de seguridad. Yo comparto lo que ha dicho el diputado Arroyo, lo que ha dicho el diputado Tapia, vamos a votar a favor en lo personal de este proyecto porque consideramos que la práctica del deporte debe impulsarse en todo momento, en todo lugar y por cierto que estas prácticas a nivel internacional son consideradas prácticas deportivas. He dicho muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Otwiteteau. Ah, estaba inscrito. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra doctora María Luisa Cordero, diputada. Siguienta. Voy a votar a favor de esta ley porque en mi larga carrera de psiquiatra de hospitales públicos pude comprobar cómo el acercarse a estas artes marciales alejó a pacientes de agresividad que tenían por estructura de personalidad y a muchos de sus adicciones. Así que le agradezco al diputado Arroyo que la presentó a las personas que son partidarias de esta ley porque claramente, como se ha dicho aquí, enseñan a ser mejores personas también. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. No habiendo otros diputados ni diputadas inscritas, se cierra el debate. En quinto lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica las leyes números 19.968 y 20.066 en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar, correspondiente al boletín 10.516-18. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Familia la diputada Mónica Arce. Diputada. Diputada. La diputada Lorena Pizarro, integrante de la Comisión de Familia, le dará el informe. Gracias, diputada. Gracias. ¿Se puede? ¿Se puede? Proyecto de ley que modifica las leyes 19.968 y 20.066 en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar. Señor Presidente y Honorable Cámara, vuestra Comisión de la Familia viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto antes señalado, iniciado en moción parlamentaria de los ex parlamentarios, señores y señoras René Manuel García, Felipe Cast, Cristian Mónquever, Paulina Núñez, Diego Pausen, Carla Rubilar, Marcela Zabat, David Sandoval, Alejandro Santana y Germán Verdugo. Participaron en el debate de esta iniciativa la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señor Antonio Orellana, el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Giorgio Jackson Drago y la directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, señora Verónica Vimasal. Se hace presente que la iniciativa no tiene urgencia. La idea matriz que sustenta esta iniciativa son dos. Uno, modificar la ley de violencia intrafamiliar incorporando el síndrome de alienación parental como causal de la misma y facultar a los tribunales de familia para decretar medidas cautelares referidas al cuidado personal y a la relación directa y regular entre el menor y el progenitor que comete dicha conducta. Fundamentos de la moción. Señalan sus autores que el síndrome de alienación parental es un trastorno que se presenta en la niñez y que se traduce en una denigración sistemática hacia uno de los progenitores con los que el menor tenía previamente una relación de afecto. De esta manera, la buena relación que existió entre el progenitor con su hijo resulta gravemente dañada por el actuar del otro padre que sistemáticamente predispone negativamente al niño, generalmente en el marco de una separación. El síndrome de alienación parental es una forma grave de maltrato infantil y debe ser enfrentada y sancionada por la ley. En efecto, en algunos países la alienación parental es considerada como una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y es sancionada como tal. En todo caso, se trata de una figura de aparición reciente y por lo general se incorpora en normas referentes a relación directa y regular o cuidado personal. Caso concreto de lo anterior y quizás extremo es la figura penal que contiene la legislación argentina para el padre que ponga barreras al ejercicio del derecho del otro progenitor a una relación directa y regular. Sin embargo, la discusión en torno a su realidad concreta no es pacífica y existen especialistas que se permiten discutir su existencia ante una eventual precariedad de la evidencia científica. No obstante esto, y alejándonos de la discusión en esa sede, es el caso señalar que basta la observación de procesos judiciales de relación directa y regular, alimentos, divorcios o cuidado personal para constatar empíricamente la existencia del síndrome de alienación parental. Los daños que produce esta situación no son menores, e incluso ya cuenta con víctimas fatales en otras latitudes. Se trata de niños, niñas y adolescentes que angustiados ante el conflicto de lealtades al que son expuestos por sus progenitores han decidido quitarse la vida. Por ello sometemos esta moción a trámite legislativo en el entendido que si bien no se trata de un acto criminal, corresponde sancionarlo en carácter de violencia intrafamiliar por las cicatrices que dejan niños, niñas y adolescentes y en la relación sana a la que estos tienen derecho con sus progenitores de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño. Por lo mismo, esta iniciativa pretende modificar la ley de violencia intrafamiliar incorporando al síndrome de alienación parental como causal de la misma. Asimismo, se faculta a los tribunales de familia para decretar medidas cautelares referidas al cuidado personal y a la relación directa y regular entre el menor o la menor y el progenitor que comete la conducta. Discusión del proyecto de ley. Tras escuchar a los invitados e invitadas de autoridades de gobierno ya señaladas y tras debatir sus argumentaciones, la Comisión decidió rechazar por unanimidad la idea de legislar por las siguientes consideraciones. Uno. El síndrome de alienación parental afirma que uno de los progenitores de la niña o niño inocula un relato, le hace creer que fue víctima de un abuso sexual por parte de su otro progenitor, que nunca habría ocurrido. Por eso se usa el término alienación, porque el progenitor alienaría el cerebro de su hijo o hija creando falsos recuerdos. Ahora bien, sepan ustedes que no existe evidencia científica, reitero, no existe evidencia científica alguna que respalde este supuesto. En otros términos, se estaría afirmando que el niño o niña daría un testimonio influenciado por la madre u otro familiar e inducido a mentir. Del mismo modo sepan ustedes que desde la comunidad científica, tal síndrome siempre ha sido rechazado por no cumplir con los mínimos necesarios para ser calificado como un síndrome. Por otro lado, el mencionado síndrome de alienación parental se estaría utilizando de manera recurrente para desacreditar las denuncias de violencia de género realizadas por mujeres en contra de sus agresores y padres de sus hijas e hijos. Así, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén-Dopara ha expresado su preocupación y la urgencia de trabajar en frenar el uso extendido en la región del síndrome de alienación parental. Pues es un concepto sin base científica que está siendo utilizado para deslegitimar las denuncias de las mujeres por violencia en su contra y hacia sus hijos e hijas. Tres, el proyecto no se hace cargo de la posible utilización de los hijos como medio de ataque en contra del otro progenitor, siendo éste también víctima de dicha violencia. Y tampoco se hace cargo de las alegaciones de que el mencionado síndrome es usado por hombres separados de sus parejas como estrategia usual para obtener el cuidado personal de sus hijos y así dañar a la mujer luego de la separación, ejerciendo de esta manera violencia contra ella. Por último, el proyecto tampoco se hace cargo de las gruesas y contundentes críticas realizadas al concepto por la comunidad científica, que en palabras de Willis o Don Owe, constituye un grave peligro si se acoge legislativamente, pues puede servir para ocultar casos reales de abuso y hacer que los niños, niñas, queden bajo la custodia de padre o madre maltratador. Así, los autores referidos señalan que el síndrome de alienación parental, tal como lo define su creador, el doctor Richard Garner, en 2001, es un constructo pseudocientífico, mal definido, pobremente investigado y controvertido, que surge principalmente en el contexto de las disputas por custodias de los hijos. El síndrome se manifiesta supuestamente como una campaña irracional e injustificada de denigración contra uno de los padres durante los procedimientos de custodia. Se supone que es el resultado de la combinación del lavado de cerebro, entre comillas, de una o un progenitor o progenitora, y el adoctrinamiento con respecto a la difamación del padre o madre, que es el objetivo. Desafortunadamente, hay pocas evidencias para apoyar que la alienación parental presente un síndrome científicamente válido. No hay patogenias, desarrollo de la patología, patrones familiares o selección de tratamientos a aplicar, que sean comúnmente reconocidos o con apoyo empírico, que sean indicados para actuar ante los síntomas propuestos por el síndrome de alienación parental. Esto ha llevado a que sea rechazado por casi la totalidad de la comunidad científica. Finalmente, cuando se emplea en el contexto legal, el síndrome de alienación parental es excepcionalmente peligroso, ya que también se puede utilizar como justificación para separar a los niños, niñas de sus cuidadores o cuidadoras, con el que el menor se encuentra ante la acusación del no referido o referida por ellos que se ha indicado alienados. Es por esta razón y por respeto al principio del interés superior del niño o la niña, que vuestra Comisión de la Familia viene en proponer a este honorable hemiciclo el rechazo de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para iniciar el debate, tiene la palabra don Cristóbal Urrutico Echea. Muchas gracias, presidente. Presidente, el síndrome de alienación parental es un tipo de violencia ejercida por uno de los padres sobre un hijo en común, con el único fin de separar al menor de uno de sus padres. Los estudios revelan que se da en ambos sexos, pero que este crimen feroz se da en mayor número en el caso de las madres, quienes acceden primariamente a los custodios del menor. El SAP, síndrome de alienación parental, también conocido como obstrucción de vínculos parentales, es un tipo de violencia que se ejerce contra un menor, especialmente cuando se ocurre la separación de los padres, pero hay que tener mucho cuidado porque también se da cuando están en vida en común. Está respaldado por la ciencia, está respaldado por psicólogos, por psiquiatras, está respaldado por la justicia, está respaldado por abogados. Y también el SAP se puede dar con algún familiar del padre custodio, puede ser un hermano, puede ser un abuelo, un tío, un pariente, vulnerando los derechos del niño. Y eso es lo importante, aquí lo que se hace es vulnerar los derechos del niño a través de la violencia contra un menor. Principalmente lo que busca es impedir las visitas, o impedir todo tipo de contacto, ya sea telefónico, vía mail, vía WhatsApp. Eso es lo que buscan, que se quiebre la relación de uno de los padres con ese menor, con el único fin de provocarle un daño gigantesco al padre. Pero lo que no se entiende es que se le provoca un daño mucho mayor a ese menor. El SAP se asemeja mucho al Munches by Proxy, el MVP, o síndrome ficticio a terceros, ya que se fabrica una razón para privar a un niño de la presencia de uno de sus progenitores, generalmente inventando algún tipo de enfermedad que padece la madre o el niño en custodia, impidiendo al padre poder ver al menor. El SAP requiere de un tercero que le crea, y en esto ejercen un trabajo atroz algunos terapeutas, psicólogos o psiquiatras que ven a esos niños y que dicen que efectivamente ese niño ha sido vulnerado. La causa es imposible de determinar por qué un psicólogo o un psiquiatra va a intervenir de esa forma para que un padre no pueda ver a un hijo. Puede estar ideologizado, puede tener algún tipo de relación afín con la otra persona. Es muy difícil de creer, pero existe. Otros autores han asimilado el SAP en francés con la folia du. En el caso de la locura de la voz, el padre alienante y el niño viven una historia en común en que se lanzan en una locura conjunta, en la cual uno de los padres es el bueno y el otro es el malo. A veces, acompañado de elementos delirantes, relatos que van de manera progresiva construyendo una historia en donde el progenitor es un maltratador, es un alcohólico, no le da plata a la madre o la madre no ejerce lo que la ley le está pidiendo que exija. En fin, pero cuando no se pueden comprobar este tipo de actos, ¿qué es lo que pasa? El padre interpone una denuncia por abuso sexual. Inmediatamente la ley, ¿qué es lo que hace? Coartar la visita o algún tipo de relación comunicacional que pueda tener ese padre con ese hijo por años. En la alineación parental, el niño experimenta una pérdida extrema en que desaparecen de su día el progenitor, sus abuelos y los amigos y parientes de este progenitor. El niño no puede reconocer esta pérdida ni estar en duelo por ella. Los buenos recuerdos que pueda tener se ven destruidos. En los casos severos de SAP se construye en el niño un relato de maltrato que no ha sufrido, lo que contribuye a una distorsión cognitiva que se puede tener consecuencias graves en su desarrollo psicológico. Algunos autores llegan a proponer que puede desarrollarse casos psicóticos. Miren lo grave, casos psicóticos por la mentira que puede ejercer de maltrato de algunos progenitores sobre el niño. La alineación parental es un proceso mediante el cual el hijo es programado para conseguir que se acabe odiando a uno de sus padres. Cuando el síndrome se acaba instalando en el menor, este acaba actuando de forma autónoma y contribuye por su cuenta a la campaña de denigración del padre alienado. El síndrome de alineación parental es uno de los crímenes más feroces que puede cometer un padre con su hijo. Es uno de los crímenes más feroces que se puede cometer con un menor. Y espero que esta Cámara de Diputados apruebe este proyecto y lo incluya, lo tipifique como violencia intrafamiliar, porque eso es. Muchas gracias, Presidente. Diputado, no. Don Félix González tiene la palabra. Gracias, Presidente. Creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de legislar, precisamente pensando en los niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de este proyecto de ley. Y tenemos que hacerle caso a la ciencia y no ponernos nosotros por ley a inventar síndromes que no existen. Y nos tiene que llamar la atención que, si bien este proyecto fue presentado hace tiempo por exparlamentarios, de derecha a todos, hoy día, con esta nueva composición del Parlamento, este proyecto fue rechazado por unanimidad. rechazado por unanimidad en la Comisión, por todos, de distintos colores políticos. Y es por lo siguiente, porque este síndrome no existe. Lo que sí existe es el desprestigio de un padre hacia otro a través de los niños, eso existe, evidentemente. Pero el maltrato psicológico ya está sancionado. La obstrucción a la justicia está sancionada. Inducir a falso testimonio también está sancionado. Pero si aprobamos esta ley, vamos a estar legalizando este síndrome que no existe y a los únicos que les va a servir es a los abusadores. Porque va a poner en entredicho el testimonio de los niños, niñas y adolescentes. Y ese es el real peligro al que nos enfrentamos si llegamos a aprobar este proyecto de ley que un flaco favor le haría a nuestra sociedad. Así que yo les hago un llamado a revisar, a conversar en sus bancadas con los miembros de la comisión que votaron y recomendaron rechazar la idea de legislar. Está el diputado Teao en esa comisión, el diputado Becker, la diputada Gasmuri. Conversen con ellos, porque ellos escucharon a las personas que expusieron en la comisión. Si este parlamento quiere hacerle bien al país, debiéramos rechazar este proyecto por unanimidad. Porque ponen en peligro precisamente a los niños y niñas más desprotegidos que han sido abusados por uno de sus padres. Porque si este síndrome inventado ha servido de algo en el mundo, es para dejar en libertad a los abusadores. Y poner en entredicho y deslegitimar los testimonios de niños y niñas abusados y abusadas. Así que les hago un llamado, por favor, rechacemos este proyecto porque no le hace bien al país. Muchas gracias, Presidente. Don Felipe Donoso tiene la palabra. Gracias, Presidente. Honorable Sala. Efectivamente, este proyecto fue votado en contra por todos los miembros de la comisión. Pero al pasar del tiempo y al analizar las situaciones, yo que soy miembro de la comisión, me cuesta entender ¿Por qué le diríamos que no? A un proyecto de dos artículos que para ser preciso, en el artículo 5 se crea un inciso final en donde dice Asimismo, habrá violencia intrafamiliar cuando un integrante del grupo familiar realice acción destinada a transformar la conciencia de un menor con miras a impedir, obstaculizar o destituir un vínculo con el progenitor. No habla de hombres o mujeres, no habla de mamás o papás, sino que habla de un padre que utiliza la posición de padre para desprestigiar a otro. Lo han escuchado alguna vez, supongo. Esto no es algo que ocurra en Marte. Es algo que ocurre cuando existen malas relaciones. Cuando se quiere por distintos motivos desprestigiar a un padre para que no tenga un buen resultado en juicio. cuando existe una situación quizá de vida en común imposible y queremos no ver más a uno, al padre o la madre. Hay padres y lo hemos escuchado que utilizan a los niños para generar situaciones fictas. Y lo que queremos es que esto sea violencia porque claramente quien es el que recibe la violencia es el menor. o no o lo que estamos buscando es que es que ese hijo no quiera ver a su padre porque le teme o a su madre porque la odia. Entonces lo invito a desideologizarse porque aquí en esta discusión el Ministerio de la Mujer tuvo una acción poderosa. pidió ser escuchado y prácticamente amenazaba a quienes osaban argumentar a favor diciendo que estaban promoviendo el abuso sexual. Y uno dice de este artículo que es lo principal ¿dónde está aquello? porque la persona que crea el concepto fue acruzado de uso sexual bueno, ok eso es un problema aparte pero el problema es que es una realidad que padres y madres utilizan a los niños para las peleas propias que es una realidad que padres y madres para destruir el vínculo crean realidades fictas en los niños y eso debemos perseguirlo debemos perseguir el fin último del derecho de familia que es el bien superior del niño no privilegiar a hombres o mujeres como claramente argumentó el ministerio de la mujer en la comisión de familia por eso invito a revisar bien este proyecto más allá de quedarse con los títulos los invito a ver la realidad que viven los niños en Chile de padres separados la realidad que viven esos niños cuando hay una mala relación y son víctimas de su padre o su madre he dicho señor presidente muchas gracias diputado palma tiene la palabra don hernán gracias presidente el rechazo de un menor hacia uno de sus progenitores provocado por la manipulación del otro mediante diversas actitudes y comportamientos tales como el menosprecio delante del hijo o hija hacer comentarios negativos mentir o manipular la realidad bloquear la comunicación y la convivencia premiar el desprecio infundir temor ridiculizarlo si se expresa positivamente de la contraparte o el uso de prebendas o regalos que es muy común a modo de verdaderos cebos para capturar la atención del menor en menoscabos del otro progenitor esto es sin duda una forma muy común y normalizada de violencia pasivo agresiva que termina dañando el desarrollo de un menor de edad en otras palabras es una forma de vulneración de los derechos de la infancia el síndrome de alienación parental no está reconocido actualmente por la OMS Organización Mundial de la Salud como tal por lo tanto es un debate pendiente pese a que es un hecho irrefutable en que se utiliza los hijos e hijas como una especie de arma para agredir pasiva agresivamente al otro progenitor esto es muy frecuente en el contexto del divorcio pero también en relaciones en que no habiendo un divorcio consumado claramente hay elementos tóxicos y disfuncionales que terminan afectando además el régimen de visitas y los patrones de apego parental Presidente por todo lo expuesto anuncio mi apoyo decidido a este proyecto de ley muchas gracias Diputado Harry Jurgensen tiene la palabra señor presidente siendo un firme defensor de la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad tengo el deber de buscar todas las formas posibles para proteger a los padres y por supuesto también a los hijos en ese sentido es imperativo comprender que los hijos no son un objeto sino que son personas sujetos de derechos y que entre esos derechos se encuentra el derecho esencial de crecer y madurar en un entorno adecuado generando por supuesto lazos tanto con su madre como con su padre por tal razón la ley siempre en toda circunstancia debe cautelar lo que nuestra legislación denomina interés superior del niño el cual el cual tiene su fundamento en el derecho inalienable de ambos padres a educar a sus hijos derecho que incluso han intentado socavar no resulta aceptable que uno de los padres cualquiera que este sea utilice a un hijo como un medio para resolver sus disputas con el otro progenitor esto es gravísimo y solo afecta al hijo que va o que ve afectada por mucho tiempo y quizás por siempre su vida y su desarrollo el presente medio directo de ley va en la línea correcta en países como Canadá la alienación parental hace rato es considerada un delito y en muchos países se celebra oficialmente el día de la concienciación sobre la alienación parental y por qué tipifica como violencia intrafamiliar la alienación parental la indebida manipulación de conciencia ejercida sobre un menor abusando de una posición de superioridad y de paso malinterpretando sus afectos y confundiendo y obtugalizando el normal desarrollo de ese niño o de esa niña es tremendamente complejo reparar ese menoscabo por ello es esencial impedir que esto ocurra es un deber del Estado por medio de una legislación adecuada tutelar la estabilidad de la familia y para ello es indispensable que los hijos tengan un medio donde ambos padres participen en igualdad de condiciones en su educación y en su desarrollo de la estabilidad de la familia no sólo dependen las relaciones entre padres e hijos sino que también es la base para construir una mejor sociedad sólo puedo apoyar con mucha fuerza un proyecto como este señor presidente y agradezco que la familia al menos hoy con este proyecto en discusión esté en la agenda de nuestra labor legislativa he dicho presidente muchas gracias diputada Laura Pizarro tiene la palabra Lorena Pizarro disculpe gracias presidente yo lo primero que quisiera señalar es expresar que el rechazo de este proyecto de ley en la comisión se dio después de escuchar y de manera unánime me sorprende intervenciones en la sala de quienes en su momento lo rechazaron después de escuchar a distintas autoridades tanto en el ámbito de la salud mental como de organizaciones que lo primero que señalan y que de allí quiero partir esta intervención es que este es un síndrome no reconocido por la comunidad científica internacional es más tiene bastantes cosas en contra que habría que considerar se señala que es utilizado como argumento para disfrazar las denuncias que se hacen en contra de niñas y niños y adolescentes en relación a abusos de todo orden de alguna o alguno de sus progenitores eso es gravísimo porque si bien hay que resguardar los derechos de las madres y los padres lo fundamental en esta discusión debe ser resguardar los derechos la seguridad y la protección de niños niñas y adolescentes resulta complejo que pensemos aprobar un proyecto de ley cuyo fundamento es un síndrome no reconocido y es más el análisis que hicieron quienes asistieron a la comisión de aquí no se ha señalado es que la existencia o el recurrir a este síndrome se utiliza por alguno de los progenitores para dejar en indefensión a las menores o menores que viven vulneración de sus derechos de quienes acusados de este accionar por lo tanto no es menor lo que estamos aprobando si así ocurre porque lo que se aprobaría es legitimar un instrumento que deja en la indefensión a niñas niños y adolescentes no es que no estemos por la protección de las niñas niños y adolescentes no es que no sea indiferente a quienes estamos en contra todo lo contrario lo que señala expertas y expertos que asistieron es que la recurrencia a este síndrome generalmente es producto de la idea de una o un progenitor que justifica su accionar en relación a negar a lo que la niña el niño o el adolescente entrega como testimonio no es el adulto o la adulta se cuestiona lo dicho por la víctima y eso es de extrema gravedad porque la discusión acá se está dando desde una perspectiva adultocéntrica no desde la perspectiva de quienes son directamente afectadas o afectados alguien de acá estaría en contra de dar más protección a las infancias de nuestro país nadie pero hagámoslo correctamente porque este síndrome y este recurso es utilizado para lo contrario para dejar la indefensión a las y los niños niñas y adolescentes que son agredidos o agredidas por alguna o alguno de sus progenitores o algún adulto responsable por lo tanto es muy delicado aprobar este proyecto de ley y quiero insistir en base y sustentado a un síndrome que la comunidad científica internacional que la organización mundial de la salud no lo reconocen por lo tanto estaríamos retrocediendo y legislando de manera muy irresponsable y con las los niños niñas y adolescentes tenemos la obligación de nunca equivocarnos muchas gracias presidente gracias dimutada lorena pizarro muy bien cumplido el orden del día corresponde entrar en tiempo de acuerdos y resolución corresponde tratar la resolución número 996 de la cual el señor prosecretario dará lectura a su título gracias presidente la resolución la solicitud de resolución número 996 es firmada por el señor Cosme Mellado y solicita su excelencia el presidente de la república que adopte todas las medidas legales y o reglamentarias a fin de elevar los requisitos para que el estado a través de convenios le transfiera recursos económicos a personas jurídicas como fundaciones o corporaciones eso es presidente no habiendo inscritos corresponde tratar la resolución número 997 de la que el señor prosecretario hará lectura a su título la solicitud de resolución 997 firmada por don Jaime Mulet y las diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez solicita su excelencia al presidente de la república que otorgue patrocinio y haga presente la urgencia la discusión de los proyectos de ley que se indican relacionados con sociedades anónimas deportivas para hablar a favor está inscrito el diputado Jaime Mulet muchas gracias señor presidente señor presidente hemos presentado este proyecto de resolución fundamentalmente porque el trabajo que ha hecho esta cámara de diputados durante muchos años en materia objeto de los proyectos que señalaré no se ha visto reflejado en el trabajo en el senado y tienen que ver con problemas muy reales que hoy día se han dado también a conocer y han generado controversia a propósito de la asistencia a los estadios y de los problemas que han habido bastante graves respecto al comportamiento de las barras respecto a la representación de jugadores respecto a la relación entre la nfp y la federación de fútbol de chile una serie de conflictos no resueltos pero que esta cámara de diputados y diputadas ha abordado al menos en tres proyectos de ley que fueron aprobados en esta corporación por amplia votación uno de ellos dice relación con la fiscalización conflictos de interés y fomento a la participación de los hinchas en los distintos clubes deportivos es una iniciativa que se presentó y se aprobó voy a decir cuando se aprobó el año 2018 en agosto y fue enviada al Senado ahí está en el Senado el segundo proyecto de ley tiene que ver con una iniciativa aprobada también el año 2020 el año 2020 que suscribí junto a otros parlamentarios en materia de incompatibilidades e inhabilidades de los cargos que indica particularmente entre las federaciones Federación de Fútbol del Chile y la NFP donde hay una serie de controversias y conflictos de interés fue aprobado en esta cámara y ahí está desde el año 2020 en el Senado y un tercer proyecto que es sobre la materia también respecto a la fiscalización de las federaciones y asociaciones que se agrupan las sociedades deportivas profesionales que tienen que ver con incorporar los mayores niveles de resguardo y de fiscalización a estas organizaciones por ejemplo las sociedades anónimas que la fiscalice por ejemplo la Comisión del Mercado Financiero y otras más rigurosamente también aprobado por esta cámara señor presidente esto lo hemos solicitado también desde la Comisión de Deportes de esta cámara de diputados y desgraciadamente el Senado no avanza lo hacemos a través de este procedimiento de este proyecto de resolución con el propósito que el presidente de la república le ponga urgencia a estos proyectos de ley y puedan avanzar ya que son urgentes y necesarios y muy consensuados he dicho muchas gracias y espero el apoyo de los señores y señores diputadas para que vaya con una gran votación al presidente gracias presidente gracias diputado no habiendo inscritos para hablar en contra corresponde tratar la resolución número 1012 de la que el señor prosecretario dará lectura a su título esta solicitud de resolución la presentan los diputados y diputadas Diego Ibáñez María Francisca Bello Carol Cariola Lorena Fríez Andrés Jordano Camila Rojas Jaime Saez Clara Zagardia Marisela Santibáñez y Gonzalo Vinter y solicita a su excelencia el presidente de la república adoptar las medidas señaladas para el reconocimiento respaldo y protección de las dirigentas y dirigentes sociales y comunitarios por los fundamentos que pone el presidente para hablar a favor se ha inscrito don Andrés Jordano muchas gracias presidente este es un acuerdo de resolución que busca reafirmar el compromiso de esta cámara con uno de los pilares de nuestra democracia las y los dirigentes sociales y comunitarios y como alguien que ha vivido en primera persona lo que eso significa por más de 13 años entiendo la importancia de lo que significa salvaguardar a aquellos y aquellas que dedican su vida a la defensa de los derechos de otras y otros las y los dirigentes sociales enfrentan tremendos desafíos y riesgos bastante significativos en su labor diaria la dedicación que muestran hacia sus comunidades a menudo viene acompañada de sacrificios personales familiares y por cierto de peligros por eso el acuerdo que hoy día estamos discutiendo busca que sea el Estado que sea el gobierno quien tome medidas concretas de protección y de reconocimiento entre las medidas se incluye la creación de un seguro de vida que garantice su bienestar y el de sus familias y es un testimonio claro de que valoramos su seguridad y su vida tanto como ellos valoran el bienestar de sus comunidades asimismo proponemos subsidios al transporte y credenciales de identificación que permitan facilitar la movilidad y acceso a servicios reconociendo lo esencial de su labor este es un acuerdo de resolución que también contempla el anonimato en casos de denuncias que es una herramienta crucial que piden dirigentes y dirigentes para proteger su integridad mientras luchan contra diversas injusticias la capacitación y asesoría que viene también aparejada jurídica propone este proyecto también de manera esencial e integral dándole los recursos necesarios para enfrentar desafíos legales y que actualmente son muy burocráticos además el texto tiene rostros claros en el caso de mi distrito son muchos los ejemplos de dirigencias sociales que son perseguidos tenemos en la historia además casos icónicos de luchadores socioambientales pero también comunitarios que dan la pelea por contar con mejores condiciones de vida y seguridad en sus comunas por citar algunos en el distrito el que represento está doña Cintia Lizana presidenta de una unidad vecinal de independencia que ha recibido amenazas de muerte sin recibir protección ni alguna atención específica por parte de la institucionalidad o también está el caso de la señora Susana Salinas que luego de asistir al municipio a realizar trámites en beneficio de su comunidad sufrió un brutal atropello en el que casi pierde la vida donde esa misma comunidad debió organizarse para cubrir los costosos gastos médicos entonces en definitiva presidente este acuerdo no es solo un conjunto de medidas es un reconocimiento a la valentía al sacrificio y a la importancia fundamental de las y los dirigentes sociales y comunitarios por ello desde esta tribuna hago un ferviente llamado al gobierno por un lado para que se les proteja y reconozca de manera urgente y a este congreso para que cumplamos nuestro deber como sociedad y como estado de garantizar un entorno seguro y habilitante para quienes han asumido la noble y tremenda tarea de defender y promover el bienestar común he dicho presidente muchas gracias gracias diputado no habiendo más inscritos corresponde tratar la resolución número 1014 de la que el señor prosecretario dará lectura a su título presidente la solicitud de resolución 1014 la firman las diputadas y diputados Karen Medina Mónica Arce Pamela Giles Rubén Ollarzo y don Agustín Romero solicita su excelencia presidente de la república que en virtud de los compromisos adquiridos por el estado respecto a los beneficios económicos que le corresponden a los asistentes de la educación en el traslado a los servicios locales de educación en todo Chile se tome la medida necesaria para dar cumplimiento a su pago presidente gracias prosecretario no hay perdón se acaba de inscribir con Andrés Jordano para hablar a favor presidente muy corto valoramos esta solicitud de resolución porque por un lado reconoce la importancia de la educación pública y particularmente de un eslabón fundamental en ella las y los asistentes de la educación para que puedan comenzar a ver resuelta una brecha que actualmente tienen con otros trabajadores y funcionarios de la educación pública el traspaso a los SLEP significa para las y los asistentes de la educación la aplicación del estatuto laboral contenido en la ley 21.109 y una mejora en sus condiciones laborales ellas incluyen el reconocimiento como funcionarios públicos el acceso a capacitaciones el derecho a feriado legal e invernal tiempo de colación de carga del sostenedor que actualmente no tienen respeto a sus funciones pactadas espacios para colación cuestión que increíblemente hasta el día de hoy en muchos establecimientos educativos no tienen y acceso a servicios higiénicos asimismo les permite mejorar sus remuneraciones a través de un aumento del sueldo base que está contenido en la homologación a las rentas mínimas del sector público por categoría situación que nos parece toda justicia y permite dejar de tener discusiones excepcionales cada vez que discutimos el presupuesto por todo lo anterior y porque además queremos poner a los asistentes y las asistentes de la educación en el sitio al que merecen solicito a esta cámara aprobar esta solicitud de resolución gracias presidente gracias diputado para hablar en contra está inscrito el diputado Kaiser tiene la palabra muchas gracias señor presidente ¿por qué no reconocemos que el sistema SLEP y todo lo que ha sido la reforma educacional que han hecho ha sido un meridiano desastre no funciona en ninguna parte la administración se come entre 30 y 40% de los recursos que deberían llegar a los alumnos esa es la situación en la cual estamos en este momento y efectivamente los funcionarios sufren bajo esta situación pero tiene que ver con el sistema de administración estatal que han instalado centralizar centralizar todo cada vez más centralizado con una burocracia cada vez más grande que se come la plata antes que llegue a los colegios ¿estamos de acuerdo con que se mejore la situación de los asistentes? absolutamente ¿de los profesores? absolutamente señor presidente pero para hacer eso tenemos que cortarle la cabeza a este monstruo estatal que se está chupando toda la sangre todas las finanzas que van a educación y tenemos que permitir entonces que esa sangre llegue directamente a los colegios ¿cómo lo hacemos? esa es la pregunta ¿cómo bajamos la administración a los colegios? algunos al frente quizás conozcan esta idea de hecho es una idea que incluye elementos no digamos de mercado pero sí de competencia y fue aplicada por los anarquistas en el norte de España fueron los únicos que mantuvieron más o menos funcionando su economía cooperativa los colegios no deben depender del ministerio de educación o de la administración elefantiásica del estado deben ser administrados por cooperativas de profesores y los los colegios mismos deben recibir los fondos directos directos por alumno educado terminemos con la tómbola eso sí por alumno educado y los mejores proyectos educativos se van a sostener y se va a poder pagar mejor a los asistentes y se va a poder pagar mejor a los profesores y los profesores van a poder conducir sus propios proyectos educacionales sin que algún burócrata de Santiago les diga cuándo y dónde pueden cambiar una ampolleta esa es una solución lo que están proponiendo en este momento no es una solución es solamente algo para ganarse un par de votitos ahí donde se encuentran pero no es una solución al problema central y el problema central es la pésima gestión de administración del estado en materia de educación y si el estado central administra mal a través de los SLEP y las municipalidades administran mal a través de los servicios locales de educación de sus propios servicios de educación entonces lo que a nosotros nos queda es empezar a pensar de otra manera y bajar la administración ahí donde está la gente que sabe dónde están los problemas y esos son los profesores a través de cooperativas y en ese en ese marco damas y caballeros estoy convencido que vamos a optimizar y mejorar con mucho la situación no solamente de quienes trabajan en los colegios sino que también de aquellos que se educan en ello yo no estoy dispuesto a seguir apoyando medidas que son solamente parche parche para una herida que causa el propio estado muchísimas gracias señor presidente gracias diputado a continuación corresponde delatar la resolución 1015 de la que el señor prosecretario dará lectura a su título señor presidente la solicitud de resolución 1015 la firman las diputadas y diputados Marcela Riquelme María Francisca Bello Don Félix Fugueño Mercedes Fulnes Francisco Pulgar Clara Zagardia y Consuelo Veloso y solicita al presidente de la república que disponga a través del ministerio de salud una modificación a las políticas de vacunación del instituto de salud pública instando a los empleadores o que se establezca por dicha institución la vacunación obligatoria para los técnicos en veterinaria de forma preventiva de posibles patologías como la rabia o el tétano presidente muy bien no hay inscritos para hablar ni a favor ni en contra ni en contra entramos punto diputado Ibañez punto reglamento sí gracias presidente en función también del artículo 346 estoy leyendo la cuenta oficial del diputado de la carrera que frente a una expresión o una afirmación del presidente boric por más diferencias que tengamos a favor o en contra legítimas por cierto señala que tiene que dejar la droga creo que eso no corresponde en función del artículo 346 por lo cual debiese ser pasado a comisión de ética gracias presidente tiene que ser directamente me dice la secretaria estimado diputado muy bien en votación la resolución número 996 que solicita a su excelencia el presidente de la república que adopte todas las medidas legales y o reglamentarias a fin de elevar los requisitos para que el estado a través de convenios le transfiera recursos económicos a personas jurídicas como fundaciones o corporaciones en votación han votado todas y todos los señores diputados han votado todas y todos los señores diputados resultado de la votación diputados diputados tenemos el mauro por la afirmativa 122 votos una aprobado en votación la resolución número 997 que solicita a su excelencia el presidente de la república que otorgue patrocinio y haga presente la urgencia en la discusión de los proyectos de ley que se indican relacionados con sociedades anónimas deportivas en votación han votado todas y todos los señores diputados result resultado de la votación por la afirmativa 110 votos 15 abstenciones aprobado en votación la resolución número 102 perdón mil 12 que solicita a su excelencia el presidente de la república adoptar las medidas señaladas para el reconocimiento respaldo y protección de las dirigentes y dirigentes sociales y comunitarios por los fundamentos que expone en votación han votado todas y todos los señores diputados vamos resultado de la votación por la afirmativa 110 votos 13 por la negativa 3 abstenciones aprobado en votación en votación la resolución número 1014 que solicita a su excelencia el presidente de la república que en virtud de los compromisos adquiridos por el estado respecto de los beneficios económicos que les corresponden a los asistentes de la educación en el traslado a los servicios locales de educación en todo chile se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a su pago en votación han votado todas y todos los señores diputados listo presidente resultado de la votación por la afirmativa 129 votos 3 abstenciones aprobado finalmente en votación la resolución número 1015 que solicita a su excelencia el presidente de la república que disponga a través del ministerio de salud una modificación a las políticas de vacunación del instituto de salud pública instando a los empleadores o que se establezca por dicha institución la vacunación obligatoria para los técnicos en veterinaria de forma preventiva de posibles patologías como la rabia o el tétano en votación han votado todas y todos los señores diputados vamos resultado de la votación por la afirmativa 125 votos 2 por la negativa 6 abstenciones aprobado en votación en votación general el proyecto de ley originado en moción que declara el 16 de octubre de cada año como el día de las bandas y orquestas infantiles y juveniles de Chile Jorge Peña jen cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todas y todos los señores diputados diputada diputada marcela riquelme diputado tapia diputada estudillo resultado de la votación por la afirmativa 119 votos 1 en contra 15 abstenciones aprobado por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación se despacha el proyecto al senado en votación general el proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social con la salvedad de las disposiciones que requieren quórum especial de aprobación en votación en votación general el inciso primero e inciso tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1, los incisos primero y segundo del artículo 111 bis, contenido en el número 2, los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, del numeral 4, el numeral 5, que ha pasado a ser el numeral 8, en el literal B del numeral 15, el inciso tercero del artículo 226 y el numeral 16, los incisos quinto y séptimo del artículo 28 bis, los incisos primero y segundo del artículo 228 ter, el inciso segundo del artículo 228 cuater, los incisos primero y tercero del artículo 228 quinques, incisos primero, tercero y quinto del actual artículo 228 sexies y el inciso primero del artículo 228 octias, que ha pasado a ser septies. Todos contenidos en el número 7, que ha pasado a ser número 18, el inciso primero del artículo 229 bis, del numeral 19, el inciso primero e inciso final del artículo 238 bis, del numeral 9, que ha pasado a ser número 21, el número 11, que ha pasado a ser 23, el 13, que ha pasado a ser 25, el inciso quinto del artículo 407 del numeral 18, que ha pasado a ser 30, el numeral 33, todos los numerales del artículo segundo del proyecto de ley y el artículo noveno en su numeral 1, que requieren para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgánico constitucional. aquí me los pillo. Aquí me los pillo. En votación. Tremenda, tremenda votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? ¿Perdón? ¿Diputado Venegas? ¿Diputada Castillo? ¿Diputado Donoso? ¿Diputada Pérez, doña Marlén? ¿Diputada Pérez, doña Marlén? ¿Ya, perfecto? ¿Ya, presidente? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 135 votos. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se aprueba también en particular en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, con la salvedad de los numerales 2 y 5 del artículo primero, los numerales 2, 5, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 33 del artículo segundo, cuya votación separada ha sido solicitada o por haber sido objeto de indicación renovada. Cabe ser presente que adicionalmente se ha solicitado votación separada del numeral 17 del artículo segundo, en los términos aprobados por el Senado, y se han renovado indicaciones para agregar nuevos numerales y artículos al proyecto. En votación. El artículo... No, tiene que leer. Ah, perdón. En votación particular, el artículo 68, ter, contenido en el numeral 2 del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Carol Cariola y Maite Orsini, y por el diputado Gonzalo Vinter, y que consta en las páginas 3 y 4 del comparado. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Diputado Bernales? ¿Alinco? ¿Diputado Alinco? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 105 votos, 31 en contra. ¿Bien? Aprobado. Esta votación particular, la 5, la retiro. ¿Puede ser? ¿No? Dime cuando... ¿Ya? ¿Volgo? Siguiente. En votación particular, el artículo 69, contenido en el numeral 2 del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Carol Cariola y Maite Orsini, y por el diputado don Gonzalo Vinter, y que consta en la página 5 del comparado. En votación. En la 5, dice que Benavente la retira en este acto, por lo tanto la vamos por la prueba. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado Chalper. Diputado Lonton. Diputada Marzán. Diputado Lonton. Resultado de la votación. Por la afirmativa 99 votos, 33 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. La número 5, la retirada... El numeral número 5 ha sido retirado por el diputado Gonzalo Benavente, y por lo tanto queda... Gustavo. Gonzalo Benavente, y por lo tanto queda... Gustavo. Gustavo Benavente. Gustavo. Disculpe, don Gustavo. 6. En votación particular, el numeral 2 del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Andrés Longton, que consta en las páginas 15 a 17 del comparado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. Si se rechazan, lo tenemos que votar en los términos... ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Faltan el diputado Arroyo, diputada Zagardía. Diputado Arroyo. Diputada Zagardía. Diputada Zagardía. Ya, listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa 65 votos, 71 en con... Rechazada en esos términos. Rechazada en esos términos. Si se rechaza entonces en votación particular el numeral 2 del artículo segundo del proyecto en los términos aprobados por el Senado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. ¿Votan? Han votado todas y todos los señores diputados. Diputados. Diputado Jordano. Diputado La B y Leal. Diputado La B. Y Henry Leal. Y diputado Leal. Listo, ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa 66 votos, 70 en con... Rechazada también. Rechazada. Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Longton y Cristina Laraya para intercalar en el nuevo inciso final que se incorpora en el artículo 132 del Código Procesal Penal en el numeral 5 del artículo 2 del texto propuesto por la Comisión de Constitución entre la expresión penal y la palabra él lo siguiente. De investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos. En votación particular, entonces, el numeral 5 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución con la indicación renovada para agregar una frase al inciso final del artículo 132 del Código Procesal Penal. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputada Marlén Pérez. Diputada Marzán. Diputado Rivas. Resultado de la votación. Por la afirmativa 85 votos, 50 en contra de una abstención. Aprobado. En votación particular, el numeral 5 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la... No, 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 hay que saltarse eso. Ah, perdón. Vamos a la 8. Disculpen. En votación particular, el numeral 6 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Mascarol Cariola y Maite Orsini y el diputado Gonzalo Vinter y que consta en las páginas 26 a 27 del comparado. En votación. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado Mirósevich. Diputado Maya. Don Luis Maya. Resultado de la votación. Por la afirmativa 97 votos, 36 en contra de esa abstención. Aprobado. En votación particular, el numeral 8 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución que coincide con el texto aprobado por el Senado cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Vinter que consta en las páginas 30 a 31 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado Leal. Diputado Cornejo. ¿Vamos? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa 98 votos, 38 en contra. Aprobado. Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Lóngton, Jorge Alessandri y Raúl Leiva y la diputada Pamela Giles para agregar un nuevo numeral que reemplazara un nuevo numeral para reemplazar en el inciso primero del artículo 222 del Código Procesal Penal luego de la frase o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen la conjunción y por o. en votación la indicación renovada para modificar el artículo 222. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Estamos? Diputado Coloma. Mirosevic. Don Blado. Resultado de la votación. Por la afirmativa 92 votos, 36 en contra, 8 obtenciones. Aprobado. El 11, ¿no? El 11, presidente. En votación particular el numeral 11 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Vinter y que consta en la página 37 del comparado. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Diputado de la Carrera? ¿Diputado Melo? ¿Diputada Marcela Riquelme? ¿Estamos? ¿Diputada Riquelme? ¿Doña Marcela? ¿No ha votado? ¿Diputada Riquelme, doña Marcela? ¿Ya ha votado? Ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa 101 votos, 32 en contra, 3 obtenciones. Ha aprobado. En votación particular, el numeral 17 del artículo 2 del proyecto. ¿La retira el diputado Vinter? La retirada. Muy bien, retirada. Se da por aprobada. En votación particular, el numeral 19 del artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Carol Cariola y Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Vinter, que consta en las páginas 69 a 70 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Diputada Pérez? Catalina. Catalina. ¿Diputado Mulet? ¿Diputado Oyarzo? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 102 votos, 30 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. Se ha renovado una indicación del diputado señor Gustavo Benavente para incorporar un nuevo numeral al artículo segundo del proyecto para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal de la siguiente manera de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación para agregar el siguiente número nuevo dice al artículo 234 del Código Procesal Penal. Incorpórese los siguientes incisos segundo e inciso final. Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieran diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de dos años desde que hubiere sido formalizada la investigación. La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público. Mientras el Tribunal de Alzada no resolviera dicho recurso o estuviera pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación. En votación, entonces, la indicación renovada del diputado Benavente que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputados y diputadas por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. ¿Han votado todas y todos? Diputado Guzmán, don Jorge. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 73 votos, 62 en contra. No alcanzó el porón constitucional y por tanto se rechaza. En votación particular, el número 20 del artículo segundo del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución que coincide con el texto aprobado por el Senado cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Winter y que conta en la página 71 del comparado. En votación. ¿Han votado todas y todos? Diputado Lavín. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 93 votos, 38 en contra, 5 abstención. Aprobado. ¿En votación? Diputado Winter, reglamento. Ah, quiero retirar. Ah, la siguiente, ya. La 16 se retira. Acaba de retirar el diputado Winter la indicación. 16 que va al número 24. Al número 24 de la votación en particular. Y la 17 también. Por lo tanto, se retira. También la número 26. Sí, la 17 también. Ok, la 16 y la 17. Entonces se da por aprobado el texto de la... ¿Y otra? ¿Está viendo otra? La 18 también. Perfecto. Se dan por aprobado entonces los términos propuestos por la Comisión de Constitución. Se dan por aprobado entonces los términos propuestos por la Comisión de Constitución. Vamos ahora a la 19. En votación particular... Esta es la 19. En votación particular el numeral 17 del artículo segundo del proyecto en los términos aprobados por el Senado que la Comisión de Constitución propone rechazar, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Andrés Lonton y que consta en la página 90-91 del comparado. En votación. En votación. Han votado todas y todos los señores diputados. Estamos votando en el numeral 17 del artículo segundo. ¿Qué va a ser? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 104 votos, 29 en contra. Aprobado. En votación particular el numeral 31 del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Carol Cariola y Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Vinter, que consta en las páginas 95 y 96 del comparado. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos, 47 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Aprobado. En votación particular el numeral 33 del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Vinter, que consta en las páginas 100 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. En votación. No, 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 la va a retirar. La va a retirar, ¿no? La retira, retirada la... Se entiende aprobada entonces por el quórum constitucional respectivo. Aprobada con el quórum constitucional respectivo. La 22 fue retirada. Fue retirada. La 22 fue retirada. Esa no se le dio. Pero diga, la 22... La número 22 fue retirada. 23. Y en la 23 se ha renovado una indicación del diputado Andrés Lonton para introducir un artículo sexto nuevo al proyecto de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación del diputado señor... Sí, es para introducir el siguiente artículo sexto. Entonces, las siguientes modificaciones a la ley número 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal. Número 1, modificase el artículo 18 de la siguiente manera. La letra A, sustituyese en el inciso primero la palabra 5 por la palabra 8 y la palabra 10 por la palabra 15. La letra B, incorpórense en el siguiente inciso final nuevo. Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 361, 362, 365, 372 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474, 475 del Código Penal en el inciso primero del artículo 14D de la ley número 17.798. En los artículos 416, 416 bis número 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar. En los artículos 17, 17 bis número 1 y 2 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. En los artículos 15A, 15B número 1 y 2 y 15C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile. O en cualquier otro delito sancionado con presidio de reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado cometido por menores de 16 años, las sanciones establecidas en la letra A y B del artículo 6 no podrán exceder de 15 años. Dos, incorpórese al artículo 21 el siguiente inciso final nuevo. La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable tratándose de adolescentes mayores de 16 años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal. En el inciso primero del artículo 14D de la ley número 17.798, en los artículos 416, 416 bis número 1 y 2, 416 ter del Código de Justicia Militar. En los artículos 17, 17 bis número 1 y 2 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, en los artículos 15A, 15B, 1 y 2 y 16C de la ley orgánica de gendarmería de Chile y cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado. Agrégase como número 3, en el artículo 23, un inciso final nuevo del siguiente tenor, sin perjuicio de lo dispuesto a los incisos precedentes tratándose de adolescentes infractores que hubieran sido sancionados previamente conforme a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignado pena de crimen si fuera condenado por los delitos previstos en el artículo 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474 y 475 del Código Penal, en el inciso primero del artículo 14D de la ley número 17.798, en los artículos 416 bis números 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar, en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2 y 17 ter de la ley orgánica de la posibilidad de investigaciones de Chile, en los artículos 15A, 15B números 1 y 2 y 15C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile o en cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetua calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo. Número 4, agréganse en el artículo 32 los siguientes, inciso segundo y tercero nuevo. La resolución que ordenare, mantuviere, negare el lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso la circunstancia de haberse decretado a petición de cualquiera de los intervinientes alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474 y 475 del Código Penal. En el inciso primero del artículo 14D de la ley número 17.798. En los artículos 416, 416 bis números 1 y 2 y 416 del Código de Justicia Militar. En los artículos 17, 17 bis números 1 y 2 y 17 ter de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. En los artículos 15A, 15B números 1 y 2 y 15C de la ley orgánica de Gendarmería de Chile o en cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado. El adolescente que hubiera sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenidos o se encontrare ya en internación provisoria, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoria a la resolución que negare, sustituyere o revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo, y será agregado extraordinariamente a la tabla del mismo día de su ingreso al tribunal de alzada o más tardar al día siguiente hábil. Cada corte de apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados. Número 5. Incorpórense las siguientes modificaciones en el artículo 52. A. Suprímese en el inciso primero de la frase y según la gravedad del incumplimiento. B. Agrégase un inciso final nuevo del siguiente tenor. El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programas de reiniciación social será sancionado con la internación en el propio centro por un periodo idéntico al tiempo que durara el quebrantamiento, hasta un máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta. No me quedó claro un detalle. ¿Le pedimos que la lea de nuevo? No. Cabe de ser presente que la Comisión de Constitución declaró inadmisible la indicación precedente por alejarse de las ideas matrices del proyecto. El diputado Lónton ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la ley orgánica del Congreso Nacional. Para ello ofrezco la palabra al diputado Lónton para defender la postura de la admisibilidad de la indicación. El diputado Lónton tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo tengo, presidente? ¿Tiempo? Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Bueno, presidente, el título del proyecto dice con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia en delitos de mayor connotación social. La indicación va directamente en esa línea porque va a mejorar la persecución de los menores de edad y establecer una sanción mayor cuando cometan delitos. Y, presidente, es el derivado precisamente de esas ideas que contiene el proyecto y que se han plasmado en la modificación de distintas normas que modifican el Código Penal, el Código Provisual Penal en distintos ámbitos de la persecución penal y los delitos de mayor connotación social. ¿Y qué establece la indicación, presidente? Subir la pena respecto a los delitos cometidos por menores de edad, entre 14 y 18 años. Hoy día, el tope máximo de la pena para un menor entre 14 y 16, independientemente del delito que cometa, secuestro, homicidio, sicariato, es de cinco años. Nosotros lo dejamos en ocho y entre 16 y 18 lo subimos de 10 a 15. Y lo que hacemos, además, que los delitos más graves, como violación, homicidio, secuestro con homicidio, le excluimos el mínimo de la pena, porque hoy día lo que se establece es que cuando comete un delito de esta envergadura un menor de edad, tiene que aplicársele una pena menor al mínimo, en un grado. Y cuando esta persona, cuando este menor de edad, que hoy día vemos cada vez con mayor frecuencia cometiendo delitos graves, comete un delito nuevamente, es decir, es reincidente, que va con las ideas matrices del proyecto, se le aplicará el máximo de la pena. Y además, se establece que la internación provisoria, presidente, es decir, cuando un tribunal establece que un menor tiene que ir a internación provisoria y se está apelando a esa internación provisoria, no puede, mientras tanto, quedar en libertad. Y cuando ese menor de edad se fuga de la internación provisoria, y es habido o es encontrado por las policías, tiene que recuperar ese tiempo perdido, la internación provisoria, porque es tremendamente injusto que alguien que quebranta la pena, después se le contabilice como que la estaba cumpliendo cuando estaba en libertad. Presidente, no puede ser que los menores de edad tengan hoy día una pena tan baja, presidente, que lo que hace en la práctica es que se utilicen o que estos comentan delitos directamente porque saben que no van a pasar un día privados de libertad. Eso es lo que hace en palabras simples, presidente, esta indicación, que obviamente que se condice con las ideas fundamentales o matrices del proyecto, porque habla directamente de la reincidencia y de la penalidad, en este caso los menores de edad. Muchas gracias. Para defender la postura de la comisión se ofrece la palabra. Para defender la postura de la comisión se ofrece la palabra. Diputado Leyva tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mira, hay momentos para bromear y hay momentos para trabajar. Y este es un momento en que hay que trabajar y ser riguroso. El artículo 69 de la Constitución Política establece claramente todo proyecto puede ser objeto de ediciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso, en ningún caso, señala el artículo 65 de la Constitución Política, se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Las indicaciones que formula el diputado Longton por su intermedio, señor presidente, fueron rechazadas por la Comisión de Constitución, porque claramente están fuera de las ideas matrices del proyecto. No solo eso. Las indicaciones del diputado Andrés Longton por su intermedio lo que pretenden es modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, la 20.084, una norma que fue modificada recién por la ley 21.527 en enero del año pasado, norma que ni siquiera entra en vigencia, porque esta disposición estableció un periodo de vacancia legal de 12, 24 y 36 meses. No solo eso, sino lo que se pretende a través de esta indicación que dice, como dice el trámite legislativo, relaciona un aspecto específico, aquí lo que se hace es modificar absolutamente en derecho penal sustantivo y adjetivo la ley de responsabilidad penal adolescente. No puedo estar en desacuerdo, yo estoy de acuerdo con discutir una norma de esta naturaleza. Yo lo he planteado de manera pública, pero no me parece que a través de una indicación se pretenda una reforma tan sustancial desde el punto de vista del derecho penal y desde el derecho procesal penal a través de una indicación que no ha sido discutida en ninguna instancia. Tanto es así que la Comisión de Constitución fue declarada inadmisible y no ha sido objeto de discusión alguna, ni por los diputados, ni por ningún experto, tampoco por el Ministerio de Justicia. No solo pretende modificar esas normas, sino que a través de esta indicación se pretende modificar el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería. Vale decir, señor presidente, esta indicación es total y absolutamente inadmisible, no solo en la forma que establece el artículo 69, sino que se exacerba lo que se ha denominado contrabando legislativo. Aquí lo misceláneo tiene que tener un límite y un tope. Y aquí lo que se pretende es legislar derecho penal sustantivo y adjetivo a través de una indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión de Constitución y que no ha sido discutida. Por eso debe declararse inadmisible, señor presidente. Muchas gracias. En votación la admisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la indicación. Quienes votan en contra lo hacen por apoyar la postura de la Comisión en relación a su inadmisibilidad. En votación. Han votado todas y todos los señores diputados. Diputada Romero. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 63 en contra. Se declara admisible. Se declara admisible. En consecuencia, en votación. En votación, en consecuencia, la indicación del diputado Lonton para agregar un nuevo artículo sexto al proyecto. Cabe ser presente que su numeral 4 requiere del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma orgánica constitucional. En votación. En votación. En votación. Han votado todas y todos los señores diputados. Diputado Soto. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos, 56 en contra, 6 abstenciones. Aprobado con excepción de la norma de quórum. Aprobado con excepción de la norma de quórum. 24. Vamos al 24. Se ha renovado una indicación del diputado Andrés Lonton. Número 4. Número 4 se cambia. Se ha renovado una indicación del diputado Andrés Lonton para introducir un artículo séptimo nuevo al proyecto de cuyo tenor dará lectura el señor prosecretario. La indicación del honorable diputado Lonton dice lo siguiente. Artículo séptimo. Autorízase al presidente de la república a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el ministerio público respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que pudieran importar la ley. La imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 cuater, 223 en relación con los artículos 224 a 226, 391, 395, 396, 397. Número 1, 411 bis, 411 ter, 411 cuater, 474, 475 y 476, todos del Código Penal. En la ley número 18.314, en la ley número 21.459, en la ley número 12.927 cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el decreto número 890 de 1975. En la ley número 17.798, cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el decreto 400 de 1977, cuando importaran una pena de crimen, en la ley número 20.000, cuando importaran una pena de crimen, en la ley número 19.913, en los artículos 416 y 416 bis número 1 del Código de Justicia Militar, en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, en los artículos 15a y 15b número 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y que resultaren útiles para la detención de los responsables y o la acreditación de los hechos denunciados. El Presidente de la República, mediante decreto supremo, fijará la forma en que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho decreto supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aporten información y fueran beneficiarias con la recompensa. No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos. Aquellas personas que, a sabienda y buscando beneficiarse, aportar en antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal. Cabe ser presente que la Comisión de Constitución declaró inadmisible la indicación precedente por tratarse de materias que inciden en la administración financiera del Estado. El diputado Longton ha solicitado la reconsideración de inadmisibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional. Para ello le ofrezco la palabra para defender su postura. Gracias, Presidente. No es inadmisible y no incide la administración financiera del Estado, Presidente, porque se le entrega al Presidente de la República. Esta facultad, a través de un decreto supremo, de hecho se establece, el Presidente de la República, mediante decreto supremo fijará la forma en que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la dicha información. Por lo tanto, no estamos incidiendo, estamos incidiendo el Presidente tiene la facultad, mediante decreto supremo, de utilizar esta herramienta que es fundamental en otros países del mundo, Presidente, respecto a la entrega de información para mejorar la persecución penal de las policías y del Ministerio Público mediante recompensas. Esto no es algo muy distinto que se hace en democracias modernas en nuestro país, Presidente, y está establecido solamente para los delitos más graves establecidos en nuestra legislación. Todos hemos visto con sorpresa y estupor, Presidente, como el crimen organizado ha ingresado de manera fuerte a nuestro país y como la cantidad de imputados no conocidos es cada vez mayor. Y la cantidad de homicidios va al alza sostenidamente, Presidente. Y esto va a significar que esa recompensa que el Presidente va a determinar va a traducirse en mayor entrega de información vital y fundamental para la persecución penal. Muchas gracias, Presidente. Se ofrece la palabra para defender la postura de la Comisión. Diputado Olay va a tener la palabra. Siguiente, trataré de ser breve, pero efectivamente, en primer lugar, esta es una norma que es inadmisible por claramente estar lejos de las ideas matrices del proyecto. Y en segundo lugar, porque se refiere a organización y atribuciones y también a gasto fiscal por parte del Ejecutivo, que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República y la Constitución que algunos dicen defender lo establece de manera clara y meridiana. Además, lamentablemente, se alude no solo a la admisibilidad, sino que a temas de fondo. Esta es una materia que claramente debe ser debatida y discutida. Es un tema de política criminal que en el derecho comparado y la legislación comparada tiene recursos permanentes y está establecida en esas legislaciones como normas específicas que deben ser debidamente reguladas. En caso alguno, a mi parecer, entregar esa atribución mediante un decreto supremo conculca incluso la propia idea de un sistema de recompensas. Por eso, y por las razones expuestas en mi interior intervención, señor Presidente, que doy expresamente reproducidas por economía procesal, debe ser declarada inadmisible esta indicación. Gracias, Presidente. Muy bien. En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la indicación. Quienes votan en contra lo hacen por apoyar la postura de la Comisión en relación a su admisibilidad. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, 65 en contra. Aprobado. ¿En votación ahora la indicación? ¿En votación la indicación? Sí. En votación, la indicación del diputado Lonton para agregar un artículo nuevo, séptimo al proyecto. Cabe hacer presente que su inciso segundo requiere del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma orgánica constitucional. En votación. Al final de la palabra, señor Ministro. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputada Riquelme, diputada Línca, diputado Manucheri. Diputado Manucheri. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme. Ya, resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos, 57 en contra, 4 abstenciones. Resultado. Aprobada con la salvedad del número 2. ¿Del número 2? Sí. Aprobada con la salvedad del número 2 que requiere de 78 votos. Le damos la palabra. A ver. Antes de cerrar el debate, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Le damos la palabra al Ministro. Sí, espérate. Aquí quiero hacer dos solicitudes. Una, que suspendamos por la hora, los tiempos de incidente, para mañana. Y en segundo lugar, que retrasar el inicio de las comisiones desde que termine la sesión una hora. ¿Les parece? Si terminamos a las 14.20, comenzarán a las 15.20. ¿Les parece? Sí. Ha acordado. Sí, después. El Ministro de Justicia primero que tiene la propiedad... Le damos la palabra al señor Ministro de Justicia. Señor Presidente, el Ejecutivo quiere hacer expresa reserva de constitucionalidad de esta norma recién aprobada. En primer lugar, porque infringe abiertamente el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, que establece una atribución exclusiva del Presidente de la República. Y en segundo lugar, el numeral 2 del inciso cuarto, como resultado de esas atribuciones, aquellas que están vinculadas a la administración financiera del Estado. El Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad por ser facultad privativa del Ejecutivo. No está haciendo mención sobre el mérito de la propuesta señalada. Pero dado los precedentes de esta corporación, como lo del Tribunal Constitucional, se ve obligado a hacer esa reserva para mantener la sanidad del sistema institucional. Muchas gracias. El diputado Ilavaca. Sí, Presidente. Además de sumarme a la reserva de constitucionalidad del numeral 24, también respecto al numeral 23, por los mismos motivos que en la alegación desarrolló el diputado Leiva. Gracias, Presidente. Muy bien. Despachado el proyecto a tercer trámite. Corresponde a la votación general del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Diputada Riquelme? Ya, listo. ¿Qué pasa? Ah, no, no, espere. ¿Cuál pusiste? ¿El 20.903? Sí, sí, sí. El boletín 16.497. Ahí está. Ahora sí. Resultado de la votación. Por la afirmativa 136. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se aprueba también en particular con la misma votación y se despacha el proyecto a ley. ¿En la última? No, aquí hay una. En votación general el proyecto de ley originado en moción que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas y todos? Diputado Leiva. Diputado de la carrera. Resultado de la votación. Por la afirmativa 137 votos. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación. Se despacha el proyecto al Senado. Finalmente. Finalmente. En votación general el proyecto de ley originado en mociones refundidas que deroga la ley número 18.356 que establece normas sobre control de las artes marciales y deroga la ley 18.039 e incorpora el concepto de artes marciales en la ley número 19.712 del deporte. Cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado Orito. Diputada Romero. Resultado de la votación. Por la afirmativa 91 votos, 11 en contra, 35 obtenidos. Aprobado. Quiero saludar, antes de que nos despidamos, invitados por el diputado Alexis Sepúlveda. Se encuentran con nosotros estudiantes de la carrera de arquitectura de la Oakland University of Technology en Nueva Zelanda. Bienvenida, bienvenido. Por no haber sido objeto de indicaciones. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto que además ha aprobado en particular con la misma votación y se despacha al Senado. Por haberse concluido el objeto de la sesión. Por haberse concluido el objeto de la sesión, esta se levanta. Les recuerdo que las comisiones parten entonces a las 15.15. sí, quince, quince. ¡Gracias!